Arriba los pericones, arriba los corazones, que no mueran las ilusiones Más información www.más.org Señoras, señores, con ustedes el dinosaurio que me parió. He sido parido por este dinosaurio. Soy una persona tan vieja, tan antigua. También soy una persona vieja en el teatro. Por eso sé que no se puede compartir el escenario demasiado tiempo. Ni con niños ni con animales porque te roban la atención enseguida. Así que mientras este pelotudo está abriendo la boca acá, nadie me va a escuchar a mí. Así que tu papel fue breve pero intenso. Te voy a tener que despedir. Me pariste, fuiste al piste. Un gran aplauso para este monstruo. Digno de Jolico que se nos va a dormir. ¡Chao! ¡Hasta luego! No con la mano. ¡Chao! La verdad, no tenía un lugar más apropiado de donde salir que no fuera el vientre de un dinosaurio prehistórico. Así me siento yo. Me siento como un dinosaurio prehistórico en este mundo lleno de botones, en este mundo lleno de computadoras, en este mundo lleno de claves, en este mundo lleno de online, lleno de webs, lleno de red, lleno de sitios, palabras que repito como un loro porque no sé ni qué carajo quieren decir. Me siento como una persona totalmente fuera de época, de era. Soy un pelotudo. La verdad, debo ser una de las pocas personas en el mundo que ha tenido computadoras recién el año pasado. Y no porque me la compré, sino porque la gané en un programa de Tinelli. Así que no sé qué carajo hacer. Nunca supe qué carajo hacer con eso. Mi sobrino me la programan y yo lo desprogramo. No sé qué mierda. Y yo la hago y se va toda la puta madre que lo parió. Es una mierda. No sé hacer nada. Así que ya directamente mucha gente me dice a mí, por favor, ¿por qué no me das tu número de e-mail? Porque no tengo, boludo. Porque no tengo. Yo no tengo fax. Déjame llegar al fax y vamos a ver si de ahí podemos pasar al e-mail. Yo no tengo la menor. Como comprenderán, no chateo ni choteo ni alguna de esas boludeces. No tengo edad. No tengo ni edad ni cervicales ni vista ya para estar encorvado el resto de mi vida con un pelotudo y mirando un televisor chiquito a ver qué mierda dice un pelotudo en Shanghái que le pasa una pajera en Puerto Rico. No me interesa. Mis amigos se mueren con eso. Ay, no, pero hacer nuevas amistades. Con las que tengo me alcanza y sobra, te juro. No, pero que te reunís con gente. ¿Qué gente? Son un montón de pelotudos cibernéticos que andás a ver qué mierda te hacen. Después te roban por internet, te cogen por internet, te matan por internet. Déjame de joder. Y además, mis amigos, por ejemplo, no lo usan para ver qué hace alguien en Venezuela y qué hace alguien en Los Ángeles. Hablan de sexo todo el tiempo. Están como enfermos. La tengo grande, la tengo chica. Mostrame la foto de tu mujer. Yo la chupo. Anda a cagar. Yo cuando tengo ganas de coger, cojo con algo que se mueva. Mira que voy a estar cogiendo por internet realidad virtual. Tomá de acá. A mí no me agarra. Pero no. Y cómo comprenderás, cómo comprenderás a esta altura de mi vida, yo por supuesto soy una persona que no tengo... Yo no tenía máquina contestadora en mi casa hasta hace poco. Y la máquina contestadora me sorprendió, me cogió por sorpresa. ¿Sabés por qué? Porque yo compré un inalámbrico. Y no compré un inalámbrico por moderno, sino por viejo. Me duelen los pies, las piernas, estoy reumático, chapelota, forro. Entonces estoy tirado en la cama, estoy sentado en el baño. Estoy sentado en la mesa y uno está cagando, comiendo, durmiendo. Tienes que levantarte a tener ese teléfono que suena en la concha de la luna en el living. Entonces, para evitar esos problemas y levantarse como un pelotudo, me compré esa mierda de teléfono inalámbrico que así va por toda la casa con la porquería esa. Pero era norteamericano, la porquería esa y tenía incorporada una máquina de contestar en inglés. Yo nunca me enteré, nada. Ahora empezó a llamar la gente a casa y me decía, boludo, de no tener nada, ahora tenés un estúpido que habla en inglés y que no dice si es tu casa siquiera. Andá cagas, ¿qué? En las Naciones Unidas. Leave the message, estúpido. Dejá eso en español. Yo dije, no lo voy a dejar ni en español ni en esperanto porque yo no pienso controlar ningún llamado. 61 años he vivido sin controlar el llamado. 61 años con donde me enteré de todo. Me enteré de todo por el viejo puto y querido teléfono, sin ninguna necesidad. Bueno, pero las cosas urgentes no hay nada tan urgente. Me llamás, no estoy, me llamás en un rato. Y si no, mañana que nadie se murió por esperar 24 horas. No, tiene que ser ya, tiene que ser ya. Estamos actuando y sobreactuando una especie de urgencia que no existe de ninguna manera. Y realmente, ¿para qué carajo sirve esa puta contestadora? Para que uno llegue roto del trabajo histérico y tenga que controlar lo que cualquier pajero y cualquier pelotudo de tus amistades y tu familia, que son los peores, te hayan dejado. Están divididos siempre en dos sindicatos, en realidad. El sindicato de los pelotudos y el sindicato de los alarmistas. Los alarmistas son los que te dejan esos mensajes de mierda, como, mirá, no es nada grave, pero trata de comunicarte conmigo porque ya te cagaron todo el día. Y los pelotudos son los que no se quieren enterar de que no estás. ¿Estás ahí? ¿Hola? Soy yo. ¿Estás ahí? ¿Hola? Contéstame. ¿Estás? No, no está la concha de tu madre. ¿Qué estás hablando? Están hablando con una máquina. El deporte predilecto del hombre y la mujer en el siglo XXI. Hablar con máquinas directamente. Yo no estoy podrido de hablar con máquinas. Yo quiero hablar con gente. Estoy podrido de hablar con máquinas. Harto estoy de hablar con máquinas. No puede ser que llamás a un hospital, llamás a un banco, llamás a una pizzería, llamás a una iglesia, llamás a un prostíbulo y si lo que querés es una misa, una pizza, una puta o un depósito bancario, no te contesta nadie de todas esas instituciones que van desde el puterío hasta el banco. Te contestan máquinas contestadoras, máquinas contestadoras de mierda, que además no te dan nada más que opciones y opciones y opciones. Antes por lo menos había una telefonista, alguien a quien putear, un ser humano. Alguien que te decía, hola, soy Lorena, ¿puedo ayudarlos? Después te dejaban tiriririririririririri, dando vueltas. Pero ahora para llegar a la hija de puta de Lorena tenés que hacer tantos deberes que queda seco. Si me quieres mandar a la puta que no tao paga, apriete el uno. Si me quieres mandar a la concha de mi madre, apriete el dos. Si no es con mi familia la cosa, apriete el tres. Para más opciones, apriete el cuatro, te la pasás apretando. Como un pelotudo, cuando llegás al final no sabés ni para qué carajo llamaba, te olvidaste, estás apretando, y no. Y podés apretar si tenés un teléfono digital Porque le vas a tener un teléfono de disco en el orto Imaginate, imaginate Además todas las conversaciones ahora tardan el doble Porque antes era estar, no está y colgabas Ahora el uno, el dos, el tres, el cuatro Lo que antes tardaba dos segundos ahora tardaba tres minutos ¿Y quién factura? Telefórica y Teleconga Tomá de acá que se vayan a la concha de su madre a robar a los caminos Yo no le pienso seguir pagando al pedo Servicio, servicio a los huevos Eso no son servicios, son avivadas Para que la pajería de la modernidad pseudo-modernosa Este todo el mundo, aprieto, 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 aprieto Anda a la mierda, yo imaginate que con este desesperamiento Tampoco tengo de ninguna manera Por ejemplo, no sé, un celular Yo nunca te digo tener un celular, no lo voy a tener ¿Sabes por qué? No soy el coche de la policía No soy la ambulancia para ir con una luz roja en el orto Prendido el resto de mi vida, no quiero No quiero, son aparatos de mierda Aparatos infernales que han sido inventados Nada más que para joder al hombre, para cortar la comunicación humana No, pero las urgencias, se compra para las urgencias Después se usa para cualquier pelotudez Hay gente que ya no puede vivir Hay gente para la cual el celular es la prolongación de su ser Hay gente que come, caga, coge, duerme, avisa todo por celular Está loca la gente porque te produce una especie de locura Que va sacando la comunicación entre ser humano y ser humano Y está permanentemente con ese aparato Un aparato de mierda que además nunca anda Nunca funciona, se me acabó la batería No puedo, hola, hola, se cortó Hola, hola, se cortó Ay, se cortó, ¿por qué se cortó? Ay, la batería, no lo tengo codificado ¿En qué provincia estoy? No me acuerdo, lo codifiqué, no lo codifiqué No, lo que pasa es que acá no se oye porque es un subsuelo No puede tomar porque acá es un primer piso No, porque el techo tiene forma de concha Acá no puedo Anda la puta que te parió Mierda de máquinas asquerosas Se te caen Se te caen, se te pierden, te los roban Se hacen concha, se hacen mierda Las mujeres lo tienen que llevar adentro de esas carteras Que ya son cuevas de ratas Esas carteras, imagínate Tienen de todo cuando les empieza a sonar En un cine, en un velorio, en un concierto Donde mierda sea Tardan en encontrar los 50 años Las peloturas sacando la bombacha, la mierda Porro, cagado, una foto de Sandro Cualquier cosa, te das cuenta Y no termina más La gana de retorcerles el cuello Hijas de puta Y los hombres, cuando lo tenemos que llevar Lo tenemos que llevar acá Que parece que estás al palo Acá Que parece que te sale un absceso a la inyección Acá que tenés una teta sola Cualquier cosa, es una mierda Una mierda ese aparato ¿Y para qué? Para decir estoy llegando Anda a cagar Anda a cagar Porque para eso lo usa la gente Para anunciarse como si fuera el huracán Michi Está loca la gente Está loca Pero ¿cómo? Estoy llegando Lo inventó un cornudo Lo inventó un cornudo Estoy seguro Para avisarle a la mujer Mirá que llego, nena Mirá, estoy en el garaje Tirá al macho por la ventana La única, si no No se puede creer Qué desastre Y además lo usa todo el mundo En este país lo usa todo el mundo Lo usan los perros, los gatos, los mendigos Había un mendigo Lo habría sacado del tacho de la basura Pero el boludo estaba en esta esquina No pasa nada Voy para otro lado Un mendigo No se puede creer La directa mendicidad Por el celular Yo no lo he visto nunca en mi vida Viejas Porque hay una edad para ser pelotudo ¿No es cierto? Uno puede presumir hasta los 35, 40 años De ser un ejecutivo Junior o no Junior No se trata Y cuando te hacer boludo Es absolutamente inexcusable Yo vi el otro día dos viejas Pero de 89, 94 Por ahí andaba la mano Que todavía caminaban Eso sí Por el shopping Alto Palermo En hora pico Con un celular Cada una Y hablando Imaginate sin mirar Es una imprudencia para un joven Calcular de estas dos momias Qué sentido del equilibrio Podían tener Con una mano ocupada Con lo que habían comprado La otra mano ocupada Con el celular La media neurona Ocupada con lo que estaban hablando Iban bamboleándose Por todos lados Que se llegan a caer a esa edad Y las tenés que armar Con un ingeniero Porque eran el monumento A la osteoporosis La dos hijas de puta Sin embargo No lo soltaban Se hacían las modernas Clavícula con clavícula Hola 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 ¿Con quién hablaban Con el nicho Hijas de puta? Yo no lo puedo creer Está loca la gente Loca la gente De verdad Yo soy un dinosaurio Te digo una cosa Yo no caí nunca En ese tipo de cosas Soy tan dinosaurio Pero tan dinosaurio Y yo sigo diciendo Digo diciendo La edad que tengo Soy un boludo No hay que decir La edad que uno tiene ¿Sabés por qué? Porque ser viejo Siempre fue un drama Pero era una tragedia Y una trágica comedia realmente ¿Sabés qué pasa? La gente antes vivía menos tiempo No había penicilina No había antibiótico Una gripe mal curada Una muela podrida Te mandaba a la concha A tu madre Y te ibas a la cagar Entonces claro Un promedio de vida De 65 años Tenía el ser humano Y hasta los 40 Eras alguien en la sociedad Tenías 25 años Para deteriorarte Y morirte Y irte a la mierda Ahora no Ahora se han inventado Métodos absolutamente importantes Para prevenir las enfermedades Hay antibióticos Hay penicilina La gente entonces Aumentó el promedio de vida A 79 años Pero Si no hiciste Todo lo que tenías que hacer Entre el bautismo Y la primera comunión Cagaste Porque sos un boludo Un forro Que no servís para nada Directamente Y te quedan como 50 años Para esperar la muerte Con una salud de hierro Que para qué carajo La querés tener Si sos un pelotudo Que la sociedad No te quiere para nada Y el otro día Escuché una conversación Muy ilustrativa al respecto Primero me ilusionó Y después me tiró Las ilusiones a la mierda Eran dos pelotudos Uno de 18 Otro de 19 años Hombres ya Que estaban hablando Y decían No, no hay que coger Con las pendejas Hay que coger Con las veteranas Las veteranas saben todo Y claro ¿Te acuerdas con la veterana Que nos cogimos el otro día? Esa veterana sabía Por eso es veterana Porque nos daba Para nosotros dos Y para cuatro más Y les llevábamos Pero claro Que es veterana ¿Qué edad tenía la señora? Dice 28 años Imagínate Si esta chica Se tiene que enterar Que a los 28 Le dijeron Veterana No se hace una cirugía estética Se pone una bomba En la concha Y explota directamente Para que la hagan Toda de nuevo Como una media Deja las plantas De los pies Para que el cirujano plástico Tenga la idea De cómo era Y van construyendo Una pirámide de silicona Mierda Esteta postiza Diente Pelo mal tenido Y ya está Ahí está El monumento A la trola nacional Que es lo que han conseguido Más del 90% De la gente Que se opera Está loca la gente Debo saber que está loca La gente total Porque antes era la nariz Si vos justificabas Si tengo una nariz de mierda Porque voy a andar Con esa porquería Te la saco Después eran los arrugas Está bien Porque tengo que andar Hecho un pergamino Si puedo tener la piel Un poco más tarde Pero ahora no Ahora directamente Son trabajos de ingeniería Electrolipo Escultura de los silos de oro Que me los pongo en el orto Que me sube en el orto Que me baja en el orto Quiero que me saque tres costillas Y me las ponga acá Con lo que sobró del culo Quiero que me arregle El lóbulo de la oreja Quiero que me ponga El mentón Quiero que me saque El mentón Quiero que me ponga cachete Ahora que me puso mentón Y cachete Estoy mal con la nariz Quedó muy ñata Póngame la jiva Que tenía antes Quiero las tetas más arriba En realidad quiero tres tetas Dos adelante y una atrás Cuando mi nariz me hace el culo Así se entretiene Doctor ¿Sabe qué pasa? Usted me ha arreglado muy bien Estos labios Pero los de abajo Yo no le cuento cómo están Yo no quiero Tengo la vagina gastada Doctor Me lo tiene que arreglar Los labios de la vagina Porque yo no puedo soportar No puedo soportar ¿Y sabe por qué me los vi los labios? Porque se me cayó todo el pelo Quedé pelada Así que por favor doctor Hágame un trasplante de pelo Una peluca raya al medio Un brushing punk verde Algo tengo que hacer No puedo ver la concha pelada Y encima toda la vieja Así que por favor doctor Arregleme los labios Mi problema son los huevos Los tengo demasiado grandes Y de verdad El huevo grande Desmerece la poronga Parece chica Por el contraste Si usted me achica los huevos A lo mejor la poronga Puede ser más importante Yo tengo un solo huevo Hágame dos Yo la tengo torcida No me la puedo enderezar Sin quebrármela Locos del culo De la cabeza De la argolla De la caspa Y del pito Todo el mundo está loco Y hombres y mujeres Porque yo tengo un amigo mío Que es cirujano plástico Me dicen ¿Sabes la cantidad de mujeres De hombres que se vienen A hacer las tetas Pero porque son travestis? No No Se vienen a hacer las tetas Del hombre musculoso Como está de moda El hombre así De gran torso El stripper Hombres que ya están Entre los 50 y la muerte Quieren seguir seduciendo a pendeja Pero sin ir al gimnasio Porque no tienen tiempo Entonces se entran a dar Anabólico 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 Primero Pero antes intentan Ponerse por silicona El pecho De Schwarzenegger Como se lo ponen encima Del cementerio de ñoqui No funciona Se cae toda la mierda Entonces le ganan Anabólico solo El anabólico Te da volumen El anabólico Te da un volumen De la puta madre Que lo parió Pero el anabólico Es grasa Te sube el colesterol Te hace mierda el hígado Te revienta la piel Y encima Después no se te para Ni con uno del deshuezo Entonces Están impotentes Gordos Con un color indefinible De esa cara Arrebatada De los ataques de hígado De la hepatitis Tienen tan tan grandes Y tienen que hacerse Un culo de acrílico Para equilibrar la figura Les aprieta el ching Los huevos Tres números más chicos Y andan como el gallo Claudio Sacando pecho Y en vez de pato vica Parecen putos vacas La verdad Todo lo arreglan Con un peluquín Es de terror Y las mujeres Dios mío Alguien les dice A las mujeres argentinas Que mal que quedan Esa boca con colágeno Porque de verdad Yo veo cada vez más mujeres Con esa boca de mierda Yo no lo puedo creer directamente No es mejor tener Un labio arrugado No es mejor tener Un labio finito Natural Que tener esa boca De chupapija Profesionales ¿Para qué? Ahora si vos decís Yo me dedico a chupapija Profesionalmente Te entiendo Te eleva la cotización Y entonces Mirás estos dos bifes De chorizo papito Lo que te vas a comer Está bien Pero si después Lo único que chupas Es una bombilla de mate ¿Para qué mierda Quieres tener esa boca asquerosa? En mi época Era todo al revés Todas las putas Querían parecer señoras Ahora todas las señoras Parecen putas Y encima no cobran Putas estúpidas Son la concha Una mierda Una mierda Por favor Dios me libre y me guarde Además están las otras locas Dicen perdoname Yo no hago ninguna de esas cosas No me dejo tocar el cuerpo ¿No sabes lo que hago? Hago una dieta estricta ¿A quién te la da la dieta? Cualquiera Cualquier pelotudo Cualquier borro Hay que ir a un médico No van a un médico Directamente No leía en la revista Concha de Octubre Que no sabés lo que es El régimen disociado Hacen el régimen disociado Se llenan de que eso No cagan En cuatro días Le tienen que sacar Un polo fecal de mi tamaño No porque reír En la revista Cajeta de Noviembre Que es una maravilla Que decía Fruta y verdura Fruta y verdura Se van en mierda Les harán unos divertículos Grandes como el obelisco Hijas de puta Vayan a un médico Suicidas de mierda Y la puta que las parió Y se lo dice un gordo Que es gordo y obeso Desde los seis años Y si yo No hubiera estado En control médico Estaría muerto Hace muchísimos años Yo puedo engordar A desgazar Estar más gordo Estar más flaco Pero me cuido la salud Con un médico Que me está atendiendo Desde hace 15 años Y antes estuve otro Y antes estuve otro No se puede hacer lo que hace La gente La gente está loca La gente se da anfetamina La gente dice No es un preparado homeopático Y después se cierra la puerta Y creen que es Hiroshima Y el fin del mundo Entonces si estás así Y no comes en todo el día Esa mierda homeopática No es homeopatía Es una puta anfetamina Que te está matando el cerebro Reverendísima hija de puta Y vas a ser el cadáver Más gordo del cementerio Porque encima No adelgaza Tengo un chino ¿Quién es ese chino? ¿De dónde sacó El certificado de salud Ese pelotudo Que sale Cualquier pelotudo Que sale por la televisión Cualquier pajero No porque es un chino Que te enseña a respirar Te da nada más Que una sopa de verdura En todo el día Y vos la tomás y respirás La tomás y respirás Encima te ponen Dos agujeros Dos agujas De acupuntura En la concha Justo ahí Que parece que son Los centros neurálgicos De la ansiedad De la comida Entonces te clavas las dos agujas Tomás dos Respirás Te tirás un pelo Tomás los ojos Te respirás Y adelgazás No Pero me entretengo Todo el día Están locas 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 Absolutamente locas De verdad Y una cosa Además se ataca la salud ¿Sabes la cantidad de gente Que me pregunta a mí Como yo adelgazo Y engorda El gasto engordo Cuando estoy delgado Tengo una fila de pelotudas ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Para hacerlo ya es igual Yo ya las cargo ¿Sabes lo que hago? Me agarro los huevos Contra una morza Todo el día Me duele tanto Que ya después no como Todo el día Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque no tiene anfetamina Eso es natural Hijas de puta Hay que ir a un médico Forras de mierda No se suiciden Hay que ir a un médico Que te haga un análisis Psicoterapéutico De quién carajo sos vos Cómo está tu páncreas Cómo está tu hígado Si sos bulímica Si sos anoréxica Si sos glotona Si tenés una posibilidad De asimilación Por algún desarrollo O por algún desarreglo glandular ¿Qué mierda te pasa con la edad? ¿Qué mierda pasa Cuando no tienes la menopausia? Cuando no tienes la menopausia Si sos joven Si sos chica Si sos adolescente Si sos una vieja chota Mierda ¿Qué pasa con tu grupo familiar? Si te ayudan Si te cagan Si te desactivan Cómo es tu relación con la comida Te tienen que hacer todo eso Para que vos realmente Puedas hacer un régimen Que te convenga a vos Y no el régimen de tu vecina El de la... Nada Se cagan en todo Después están las otras locas Y dicen Perdóname Yo gimnasia Nada más que gimnasia La gimnasia también Te la tiene que dar un médico Reverenda hija de puta Porque tiene Ah no Si Moria Kazan Tuvo un personal trainer Y yo tengo un personal trainer No sabes Tengo un personal trainer Tengo un muchacho divino De 20 años Cogételo Si lo que te gusta Es el muchacho Cogételo Pero no te entregues A cualquier pelotudo Que por ahí tiene un tornillo En la cabeza Y no saben hacer una mierda De nada Lo único que hacen Es comer 25 pechugas Sin sal Para estar grandes Como la puta madre Que lo parió Se hacen mierda Clara de huevo Quedan hechos pelota Ellos del higo A los 20 años Levantan pesas Que no se pueden levantar Y las pulsaciones Las tienen en 120 mil por minuto Y tienen problemas cardíacos A los 23 años Que vas a poner En manos de un pelotudo De eso Vos que a lo mejor Sos una sesentona Con cuatro partos encima Se le cayó la panza A la puta que la parió El culo se le fue a pasear Por la costanera Y las tetas Son dos pedazos De queso fresco De retiro al sol del verano Entonces Y el único gimnasia Que hiciste en tu vida Fue garchar con tu marido Tres veces al año Ir a la feria Y los partos Te destruye Y las destruye Y a ellas no les importa nada Si Moria Kazan lo hace Yo también lo voy a hacer Y las veces en los gimnasios Traspirando la concha al pedo Levantando pesas Que no pueden levantar Traspiradas Cagadas Y un y dos y tres y cuatro Y un y dos y tres Se les rompe la cervical Se les caga el nervio ciático Salen destruidas De esos gimnasios Casi sin poder caminar Y el boludo le dice Te duele Porque lo estás haciendo bien Estamos poniendo en funcionamiento Todo lo que tenías atrofiado Y van por la vida Desconchadas Destruidas Cambadas Reventadas Jodidas Con un hambre De la concha De tu madre Y un aliento A oveja muerta Que no se puede estar Al lado de ella Porque se cagan de hambre Y no hay peor aliento De la persona que no come Todo para parecerse A Graciela Alfano Que lindo objetivo de vida Que precioso Y algunas quedan igual Que Graciela De la cabeza Dios mío Dios mío Dios mío Ahora Yo soy un dinosaurio Yo debo ser un dinosaurio De verdad Porque yo no me aprendí Ninguna cosa De estas modernosas Nunca hay nada La verdad Soy tan dinosaurio Tan apegado a mis tradiciones Que sigo teniendo todavía El mismo lenguaje grosero Obsceno Violento Guarango Tremendo y agresivo Que he tenido toda la vida Eso no se cambia con la edad Se empeora Siempre se empeora Todo lo bueno y todo lo malo Se agranda con la edad Y yo soy una persona Que ha puteado toda la vida Y voy a seguir puteando ahora Desde luego Yo puteé cuando nadie puteaba Porque se puteaba en la revista Pero la revista decía Culo, teta Yo decía Concha y poronga En el año 70 y 71 En los Café con Ser La primera vez que dije Concha o poronga Eran 10 Que había nada más En la gallina embarazada Miraron todo para atrás A ver si entraba la policía Época de milico Yo puteé con los milicos Puteé con isabelistas Puteé con democracia Puteé con dictadura Puteé siempre A la concha de tu madre La puta que lo parió Todas las palabras Más otras que yo Agregaba directamente Puteé siempre Y lo convertí En una especie de lenguaje De paralenguaje De personalidad A mí me salen de los cojones Me salen de la alegría Y me salen de mi crianza Yo pertene con una familia Tana Parte de la cual Puteaba De la mañana a la noche Cuando se te iba bien Con el tío mal El Tano putea Cuando ganó la grande Putea porque perdió la grande O sea que el Tano Trata de dosificar Toda su alegría O de canalizar toda su bronca Por medio de la puteada Entonces la puteada Es algo casi inimputable Y bueno La gran parte de mi familia Puteaba Mi papá y mi mamá no Pero el resto sí Mis tías puteaban Mi padrino puteaba El padrino y mi mamá puteaba Contaban chistes verdes Nos cagamos de la rica Todos en familia Era maravilloso Era increíble Yo tenía una tía abuela Que era genial Una tía abuela divina Que llamaba Hacía voces raras Era una mujer grande La cargaba mi vieja siempre Que no le gustaba la puteada Y llamaba Hola, hola, hola Doña Elsa Le habla don José ¿Qué José? Que te cogió y se fue Y cortaba Calculale Si esas eran las tías abuelas Lo que éramos los sobrinos nietos Entonces Yo me crié En una cuestión así Donde la puteada No tenía demasiada importancia Ni nada que se le parezca Entonces claro Lo llevé a mi vida Y lo llevé a mi profesión Y lo convertí en un lenguaje Y lo convertí en un lenguaje En un paralenguaje Y en una personalidad Y yo con las puteadas Detrás de las puteadas Y más allá de las puteadas También he abierto cabezas Durante tres generaciones Porque hablo de la vida Del horror De la historia De los gobiernos De lo que nos pasó De lo que nos puede pasar Hago reír Hago cagar de risa Hago pensar Hago llorar Hago reflexionar Con este lenguaje Que la gente ya se supone Que en 30 años Me tiene que conocer Entonces no debería quejarse a nadie Si te gusta la puteada Me venís a ver a mí Si no te gusta la puteada Con todo el santo derecho Del mundo que tiene Que no te gusten Lo vas a ver A Dolina O a Le Luthier O a la Andricina Que son cómicos geniales No puteas No me rompé los huevos A que viene este introductor A que me llegan cartas De gente que viene a ver el espectáculo Y se queja Por la cantidad de puteadas Esa gente no es extranjera Ni marciana No vive en un pozo boca abajo Con un toscano en la oreja Otro en el culo Y otro en la concha Entonces por qué mierda Se quejan de algo que es obvio Si me vas a venir a ver a mí Junto con todo Están las puteadas Adelante de todo Y todas las puteadas Hay gente que mientras yo hablo De la vida De la historia De nuestras heridas De lo lacerante De la realidad Gente que me escribió Nunca escuché tantas veces La palabra pija En un escenario Llegué a contar 40 Que una persona Cuando yo estoy hablando De torturas Desaparecidos Gobiernos Dictaduras Esté contando pija 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 No hace falta Ser Sigmund Freud Para saber que necesitan pija Kilómetros de pija Autopistas de pija Zárate brazo largo de pija Venirme a ver a mí Quejarse por las malas palabras Es ser un pelotudo Y una porra Argentina típica Ay no sabía Claro No eligen bien un gobierno Mirá se van a elegir un espectáculo Anda la puta que te parió Cuánto forro Cuánto forro Cuánta idiota De verdad Cada vez que recibo esa carta Digo pero es una cargada Esto es una cargada Y yo La única cosa que me pone de mal humor Es la gente cursi La gente cursi con doble discurso Yo lo respeto mucho A la gente que no putea Cómo no la voy a respetar Y lo admiro A mucha gente que no putea Que me ha hecho reír Sin una sola puteada Pero yo no soy ese Soy otro Y ya estaba hasta la mierda La última vez que puse en vereda A una pelotuda de esta Fue en un aeropuerto internacional Hará dos, tres años Yo me acuerdo que venía En un vuelo de la United Que tenía que ser un vuelo Sin escalas De Nueva York a Buenos Aires Pero fue con escala Porque uno de los pasajeros Se descompuso y mal No sabés A la hora de haber salido Empezó a los gritos el tipo No sabíamos que arajo tenía Y como recién habíamos salido Y lo revisó un médico Y le dijo Este tipo tiene un cólico renal Como mínimo Así que hay que bajar Porque le duele mucho la cintura Le duele mucho todo Hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar Había que bajar Pero había que bajar Antes de salir del territorio norteamericano Porque si no teníamos Víos con migraciones Lo más cercano era Puerto Rico Que Puerto Rico Es un territorio americano Antes no Antes era un país latinoamericano Con independencia Pero ahora ya es un estado Más de los Estados Unidos Es igual que nosotros Lo que pasa es que ellos Lo tienen arreglado hace tiempo No se preocupan por su idioma Se metieron la bandera en el horto Y quieren el dólar No la canasta de monedas ¿Te das cuenta? Claro Entonces claro Puerto Rico Era el único Donde se podía Y había otro problema grave Que tenía el comandante Que decía que tenía El tanque lleno de combustible Y parece que el tanque lleno de combustible Es peligroso Eso no lo sabíamos Si no sabíamos Como lo empujamos a la ventana Al volumen Que se vaya a la mierda Pero Dios no puso a prueba Nuestra solidaridad Porque ese detalle No lo sabíamos El avión bajó Aterrizó Nosotros no nos dimos cuenta Empezamos a pensar Vino los paramédicos Vinieron los médicos Aplaudimos Se los llevaron al tipo Y dijimos Bueno ahora salimos Pasó media hora Cuarenta minutos No salía nadie El avión no salía Y nos dijeron Señores van a tener que bajar Porque tenemos que hacer Una pequeña revisación de rutina ¿No es cierto? Porque un aterrizaje medio forzoso Medio forzoso Estaba hecho concha el avión Se había roto Una de las válvulas más especiales Del avión Y eso no tenía respuesta Nadie nos decía todo esto Nosotros enteramos muchos años Después de todo esto Años pasaron ¿Te das cuenta? Porque cuando uno espera A los aeropuertos Un minuto son siete horas Así que imagínate lo que era Nosotros no nos enteramos De todo esto que había ocurrido Se había roto Una de las válvulas importantes No había repuesto Para mandarnos en otros vuelos A Nueva York de nuevo O a Miami Para que de ahí Tomáramos el vuelo a Buenos Aires Iban a pasar como seis Siete, ocho, nueve horas Entonces íbamos a pedir un hotel Como no se querían ser responsables Pero eran trescientos pasajeros Porque ellos consideraban Que el avión se había roto Porque había que bajar Por un vuelo todo Que se descompuso Si no el avión No hubiera seguido No hubiera tenido ningún problema No se querían hacer cargo De los hoteles Si no se lo hubieran dicho Por lo menos hubiéramos Tomado una actitud Pero no nos decían nada Nos hicieron bajar Al aeropuerto de Puerto Rico A las dos de la mañana No quedaban ni las palmeras No había aire acondicionado En el aeropuerto Porque estaban refacciones Y en obra No esperaban ningún vuelo En cuatro horas Así que el personal de guardia Estaba durmiendo Con una cara de horto De la puta madre que lo parió Encima no andaban los teléfonos Del área donde bajamos nosotros Era una palabra Era como haber llegado A la Argentina en una hora Por la falta de servicio La mala onda Y el desastre Y la desorganización Nos vino como un ataque de locura Porque estábamos cagados de calor Nos llevaban de sala de espera Sala de espera De sala de espera De sala de espera Cuando pasaron seis horas Explotamos Cinco horas y media Habían pasado casi seis Entre pitos y flautas Una señora que tenía El marido muy enfermo No sabía si lo podía llegar a ver Con vida a Buenos Aires Era de mi club Puteada Hasta la vereda enfrente Pero no eran solamente Los argentinos los que puteábamos Había también norteamericanos En el avión Y había también Los franceses e italianos Recuerdo Porque las puteadas Eran en todos los idiomas Nos sentimos maltratados Y empezamos a putear Y ahí en el medio De la puteada Después de cinco horas y media Aparece una comemierda Digna del medio pelo argentino Pero en versión puertorriqueña Una negra zoreta De esas que comen pan Y erutan pollo Se creen finas Y no son finas Ni de tobillo Una negra cursienta Con un orto grande Así dos patas de maceta Que se creía Jennifer López Y era JJ López Era como mínimo Esta mujer Con un aire así Totalmente superior Nos dijo Señoras, señores Yo no puedo arreglar El problema que tiene Porque no pertenejo A ninguna línea Yo soy jefe de relaciones públicas Del aeropuerto Y les recomiendo Que tengan un poco más de moderación Y que no sean tan obscenos Parecería como que ustedes son El único contingente Que se ha quedado En un aeropuerto varado Esto pasa todos los días Por favor No lo tomen tan dramáticamente Parecen los sobrevivientes Del Titanic Así que por favor Un poco de filosofía Relájense un poquito Y bueno Vamos a tratar de solucionar Ese problema Pero no insulten Ni griten Ni digan malas palabras Porque en la sala De espera de Contigua Hay una monja Que se ha quejado Y en la otra sala Hay unas señoras Con unas niñas Que se han quedado También imagínate La que se armó Una multinacional de puteadas Que la gente sacaba turno Para matarla directamente Anda la reputa madre Que te parió Vos y la monja La reputísima madre Que te parió La mujer que tenía El marido enfermo La agarró de los solapas Negra de mierda Quiero irme de acá Mi marido se muere La reputa madre que te parió A mí no me enseñás a hablar Enseñás a hablar A tus hijos Si es que los tenés Y no los tiraste por el inodoro Porque salieron igual que tu cara La reputa madre que te parió Suck my fucking ass You fucking asshole Putana La mujer dijo Me matan La agarré del foro del julio Y le dije Amorosa En vez de gritar Tantas pelotudeces ¿Por qué no nos conseguís un hotel? Y la boluda Como era boluda Me dice No hay ningún hotel libre en Puerto Rico Ustedes llegaron en temporada alta No hemos llegado Hemos caído de casualidad Reverendísima bisnieta De puta Hija de mil putas Y la reputa que te parió Soreta Curse ignorante Forra Poco profesional Y dije No, no la voy a seguir insultando Lo que le voy a hacer Es hacerle pasar un papelón Que es lo que más le molesta A estas idiotas Me acordé Que yo había estado antes Alojado En un hotel divino En Puerto Rico Yo había estado en otras oportunidades Y la palabra ya Que imagina la cantidad de carteles Que lo anuncia Usted está llegando a la concha Viva la concha Goce en la concha Métase en la concha Alojese en la concha Juegue en la concha La concha Lo mejor de San Juan de Puerto Rico Abajo de cara uno de esos carteles Y siempre hay un boludo Haciendo así Que está sacándose la foto Que es un argentino Que está sacándose la foto Para cararse rico Y esta seguía No hay lugar No tengo lugar No hay lugar No tengo lugar Le dije En la concha Tampoco tenés lugar Me dijo No la concha Es lo que está más ocupado Porque es carísimo Se le cagaron de risa Así que tenés la concha cara Y vendé el orto A ver si alguien te lo compra La puta que te parió La arrastramos por el bando Veinticuatro horas más tarde Veinticuatro horas más tarde Al día siguiente Recién Nos fueron llevando En distintos vuelos a Miami Llegamos con barba Hasta las mujeres tenían barba Subimos en el avión ¿Y sabés quién estaba en el avión? El que se había descompuesto Regio Ya estaba regio terminado Y nos preguntó ¿Qué tal le fue? Como la concha de tu madre Le dije yo Y nos volvimos a reír Señora, señores Este dinosaurio Está muy viejo para cambiar No Yo voy a seguir puteando Voy a seguir sin cirugía Y sin computadora Porque yo No vendí mi alma Al puto diablo de la modernidad ¡Qué joven! Igual Yo no se lo vendo Pero el guacho Todas las noches viene A ver si es verdad o es mentira ¿Sos vos otra vez? Mefitofeles Para servirte Acá tengo el contrato Tu alma Por la juventud eterna Colágeno Colágeno nunca jamás Nunca digas jamás Nunca Jamás Le tengo miedo A la anestesia de una muela Calculá que me voy a dar Anestesia total Que por ahí quedó seco el corazón Para que me pongan una teta Me sacan una arruga Esta está en pedo Yo no lo voy a hacer Es lo que yo digo Sí, para allá, para allá No le hagas caso Mirá que es muy seductor Pero es el diablo No le vendas tu alma Seguir a tu principio Colágeno es oxígeno Detiene la vejez Demándalo y exígelo De cabeza a los pies De cabeza a los pies De cabeza a los pies Juventud, juventud Lo más leje y tú Es salud Sí, sí, sí Por algo que no acepta Aceptar a un ser Se forman así la secta De nuestra religión De nuestra religión De nuestra religión Esto es una renación Hermosura Hermosura Sí, 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 sí Ser jóvenes y eternos Es la grande razón Al mundo posmoderno Y de su alienación ¡ ônuda! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Qué me pido en silicona! ¡Qué me pido en silicona! ¡Nica, mi abanuela! ¡Ay, mi amada mamá! ¡Silicona! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Firme en aquí, patéticos! ¡Un pacto que es diabólico! ¡El mantenerse estéticos! ¡Cancer al anabólico! ¡Estamos obsesionados! ¡Estamos locos, cambiantados! ¡Miramos para atrás! ¡Miramos para otro lado! ¡Ah! ¡Miramos para atrás! ¡Miramos para atrás! ¡Miramos para atrás! A los pies, atrévete y arriesgate al eterna tu mente. Entrégate y olvídate y aléjate de la decrepitud. ¡Sí! Soy prisionero de la ciudad, un estresado de calidad. Gimnasia y danza, pa' bajar la panza. Si me da rabia, me llamo a terapia. Lo que no tengo, me vuelve loco. Y lo que tengo, me come el coco y me manejan los aparatos. Me cuido y me mato. Y así pasó el rato, entre pato y pato. Tenso, tensísimo, tenso, tensísimo. ¡Sálvenme! Si hay una esposa, te cava las cosas. Y si hay un amante, te pide un brillante. Y la secretaria, que no es una otaria. Y alguna gatera, que te desespera, que te presiona, que mala persona. Los hijos, la suegra. ¡Ay, qué suerte negra, qué suerte tan perra, perra! ¡Perrísima, perra, perrísima! ¡Sálvenme! ¡Presente! Porque, porque. Porque que mundo cruel puedes perder lo que tenés. Y que tenés tan solo estrés. Siempre pensando. Entre par alto, mucho me exalto y sobresalto Porque son muchos a los que hay que cagar Y de los serruchos te tenés que cuidar Ar, ar, ar Y por trepar por los escalones de tus ambiciones Los pantalones Hay que bajar y sin chistar, todo entregar, todo pactar Un negociado, bien arreglado Un funcionario, bien sobornado Cuida tu imagen, sé miserable Pero con una apariencia honorable Mantén a tu esposa, mantén a tu amante y a la secretaria Que no es una otaria, tenso, tensísimo, tenso, tensísimo Sálvenme Todo controlo y a mí me controla Lo que yo controlo y está controlado Estoy asustado y estoy estresado porque ya he perdido la tranquilidad Hago una dieta, me fijo una meta Las deudas me aprietan, la bolsa me inquieta Y me pongo verde cuando me remuerde la puta conciencia de mi soledad Soy un carado, un angustiado Codificado por la maldad de la ciudad De la ciudad De la ciudad De la ciudad Y terminar así Terminar loco de la guerra cantando a ver a por la calle Pero ni por todo el oro del mundo Si por todo el oro del mundo, si Que no haríamos por la plata ¿Cómo llegamos al siglo XXI? Hechos mierda, llegamos Pensando que el dinero es lo único que nos puede salvar Lo único que nos importa son los valores materiales Hemos archivado el espíritu No tenemos más ideología Somos una manga de hijos de puta Que nos importa nada más que de nosotros mismos Creemos nada más que de la belleza efímera Y absolutamente exterior Somos unos hijos de puta Porque estamos cagando ecológicamente En nuestro propio planeta Y matamos a los animales Más hijos de puta no se puede ser Ni estudiando En una universidad aparte De hipoputología y letras Ni así se consigue un género humano tan bajo Y tan hijo de puta como el nuestro Ahora Si nosotros que somos la última generación del siglo XX Somos este pedazo de mierda de la calle ¿Por qué es? Es porque todo el siglo XX fue una mierda Porque lo cagamos nosotros al final Porque se cagó al principio Porque se cagó de a poco Todas estas preguntas las tenía en mi cabeza Como iba a vivir un poco en un siglo Y otro poco en otro siglo Viste que nos vino un pedo trascendente histórico Ay, voy a vivir un poco en el XX Y otro poco en el XXI No es ninguna hazaña Pero nos vino la cosa de la cifra redonda Viste que uno es un pelotudo a los 39 Y un pajero a los 41 Pero la crisis te viene a los 40 Nadie sabe por qué carajo La cifra redonda tiene un respeto Y cuando es un siglo, imaginate Así que me vino una especie de ataque histórico Yo que soy bastante histórico Y dije, voy a hacer una especie de historia Del siglo XX En la primera parte del espectáculo Una historia del siglo XX De los principales sucesos Que janularon todo este siglo Sobre todo en Estados Unidos y en Europa No es que no vaya a hablar de la realidad nacional Hablo pero más adelante Porque si yo empiezo por la realidad nacional Vomitan y se van Y yo no quiero Está tan complicada la realidad nacional Que vos tenés que poner un poco de vaselina Porque la encajás de golpe Y te rompe el culo a cualquiera Entonces Yo por eso preparé esta especie de introito Sobre el siglo XX Porque nos va a ayudar mucho a levantar el ánimo ¿Sabes por qué? Porque las cagadas ya estaban inventadas Quedémonos tranquilos los argentinos Porque los argentinos tenemos una tendencia Como va todo tan mal A decir ¿Las cagadas las inventamos nosotros? No señor Lo que nosotros los argentinos Hemos hecho con las cagadas Es perfeccionarla A un nivel de campeonato mundial Eso es verdad Pero que las cagadas estaban Y las habían hecho otros Sí señor Así que para levantarse el ánimo Para repasar historia Primero nos reímos de las cagadas Del pasado de los otros Y después de las cagadas Del presente nuestro Señoras y señores Ya comenzó la historia del siglo XX Y verán pasar del siglo XX Adelante de sus ojos En una revista cómico musical Señoras y señores Retrotraigámonos entonces Al primero de enero Del año 1900 ¡Feliz siglo nuevo! ¡Y adelante! ¡Suscríbete! 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 Al galope, al galope y el ritmo vivas Este siglo comienza con fuerte con vals Ya se irán apagando las luces de gas Y se irán apagando la electricidad Que la sombra, el progreso y la gran sensación De vivir descubriendo un mundo mejor Y sentirme palpitar en mi corazón Los caballos de fuerza del motor explosión Viajaremos por la tierra A toda velocidad Por el mar navegaremos Con mucha celeridad El Titanic será nuestro enorme campeón Y en los aires hurcaremos En los baños de avión Y sentirme palpitar en mi corazón Los caballos de fuerza del motor explosión Una época de maravilla Y de puke progresista De bombín y de sombrilla Y de gordas puke pistas Dame, dame, dame Dame pan y huevo Dame, dame, dame Que ha llegado el siglo nuevo ¡Feliz siglo XX, joder! Soy la mejor cantante de toda Europa Y de toda España La cantante de cuple más reputada ¡Joder! Mira cómo he llegado He llegado en el globo aerostático Que es la última maravilla De la ciencia de la aviación moderna ¡Joder! Este siglo se va para arriba ¡Mira lo que inventan! Esto pudo volar conmigo encima Y no se ha destrozado Quiere decir que el mundo se va para arriba Es que yo he venido un poco gorda al siglo ¿Sabes por qué? Porque estoy guardando para cantar llambre Porque en este mundo En este siglo Por más siglo XX que sea Hoy la que no guarda se muere Y si no que le pregunten a Margarita Gautier Más conocida como la dama de las camellias Ella era una puta del siglo pasado En el siglo XIX hasta las putas Tenían escrúpulos y principios Así que ella me decía siempre Yo vendo mi cuerpo Pero no mi espíritu Mi espíritu pertenece a mí sola Y pertenece a mi amor Mi único amor Armando Mira cómo le fue por tener principios a esa tonta Mira cómo le fue Murió más sola que la una Murió enferma Y murió pobre como una rata Yo no Muriría de todo menos de tuberculosis Hija que donde hay gordura Hay hermosura Así que lo primero El buche lleno Y los ideales en el culo Que tengo lugar de sobra Va a ponérmelo Mira tú Se me va a ocurrir a mí ser idealista En este siglo En el siglo XX Hay que ser pragmática Y despiadada Cuanto más mejor Hay que tener dinero y poder Y si no lo tienes tú Lamerle el culo A quien lo tenga Para que algo te dé de propina Aunque más no sea Hombre claro Es que esto quiere decir Que hay que estar bien con el poder Hay que estar bien con los gobiernos de turno Hay que estar bien con la gente Que maneja el mundo Y cómo puede estar ni siquiera cerca Del poder de una pobre desgraciada Como yo Te preguntarás Me puse un prostíbulo Si tú les das putas Eres proveedora del Estado Y de las mejores Si tú les das putas Los gobernantes Te tienen mejor que a un ministro Porque las putas Les van a todos los gobiernos De izquierdas De derechas A los gobiernos dictatoriales A los democráticos A los religiosos Y a los ateos Las putas mandan Así que si yo le doy putas Soy casi un gobernante Y por eso me lo dicen siempre Cuando vienen a mis salones Que suele ocurrir Lo mejor de Europa Vienen príncipes Vienen reyes Vienen presidentes Primeros ministros Arzobispos Disfrataos Y toda esa gente Me ha dicho Paca Tu prostíbulo Es mucho más organizado Que el nuestro Pero el nuestro Va a dar mucho más dinero ¿Sabes por qué? Porque los gobernantes Y los políticos Tenemos mucha menos sensibilidad Que la peor de las putas Así que imagínate tú Cómo se viene el siglo XX Estamos de rechupete La que se viene hija La que se viene Y si no escúchame La situación social Que te la canto En Rusia están los bares Los tienen en altares En Inglaterra siguen en la era victoriana En Alemania el Kaiser fabrica muchos caños La partera en Europa por meses y por años Los obreros trabajan dieciocho horas Pero triunfa la polca galopeadora Alguna que otra bomba Tiran los anarquistas Mientras el rey se encama Con todas las artistas Se dice que por Rusia Hay vientos rojos Que a los pares le irritan Sus rusos ojos Que la India le reclama A la Inglaterra Que se vaya corriendo Pues no es su tierra Y que por Sarajevo Y los Balcanes Se acerca algún malevo Con muy siniestro plan Los norteamericanos Siguen creciendo Y a todos sus vecinos Van engulliendo Pero estas situaciones Son puras tonterías El mundo es una feria De la alegría ¡Venga guapa! La paz reina en la Europa Despreocupada Aunque haya alguna gente Alborotada Que paz Que amor Que el mundo seductor Que del época Que nadie se equivoque Que paz Que paz Que paz Ya lo verás Ya lo verán ¿Dónde está Ven el Shack Pan Ole con Ole Viva el siglo XX Joder Joder ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora? Ay Dios Que mal La situación Real Tragame tierra Se declaró la guerra ¡Viva el siglo XX 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Esta guerra Dura poco Me lo dijo un general Serán cuatro días Locos Y después A festejar A festejar A festejar A festejar Cuatro días Cuatro días Te dijeron Cuatro años 1914 1918 Primera guerra mundial Dicen primero Porque va a haber segunda Mirá que me voy a quedar a mi nariz Y todo Anda a cagar La guerra no me conviene ¿Sabés a quién le conviene la guerra? A los traficantes de armas Y a los ricos Y yo no sé ninguna de las dos cosas Yo sabés que soy un pobre desgraciado Que tiene el culo más roto que la bandera Porque la guerra no la gana nadie ¿Sabés que la guerra la gana la guerra? La guerra la gana la peste El hambre La desocupación Y la miseria Que es lo que hay en Europa ahora Así que yo me rasgo de acá A buscar nuevos horizontes Se van a la mierda Carlitos ¿A dónde vas? América América Síganlo Carlitos grande Que no nos va a defraudar Ay que dije Que Dios no me castigue Tócate las tetas Tócate los huevos ¿No se te ocurre otro eslogan? Sí Otro eslogan Unidos triunfaremos No Unidos a dominados El silencio es salud Vení Que ese es el mejor Trajemos de acá Trajemos Crucemos todo el charco Crucemos el mapa Y ahora Estamos en la ciudad de Nueva York Y ahora que estoy en Nueva York Ahora que estoy en Nueva York Me doy cuenta de lo tarado que soy No aprendí inglés ¿Cómo hago para comunicarme con esta gente? Ah Él es inglés Él habla inglés Pero trabaja de mudo La puta que lo parió Él que tiene que hablar Y puede hablar Trabaja de mudo Yo que tengo que hablar A los ucranianos ¿Qué hago? ¿Me querés decir? No Dicen que los norteamericanos Compran todo Vamos a ver si es cierto Voy a poner en venta Todo lo que tengo colgando A mí que me den un carro Que el resto lo hago yo Chatarra Chatarra Cómprenle chatarra A este pobre inmigrante Subdesarrollado Vamos Norteamérica No nos dejes en banda A los inmigrantes Que los inmigrantes Te vamos a salvar la vida Acordate lo que yo te digo Carlito Nos hacemos millonarios En este país Acordate Empecemos bien de abajo Señora Cópreme la cafetera Cópreme el rallador Cópreme ella Es ella Glorie, glorie, aleluya Glorie, glorie, aleluya Glorie, glorie, aleluya Alelu, aleluya Glorie, glorie, aleluya Amélica Amélica Qué oportunidad Inélica Histérica Qué felicidad Llegas con una mano adelante Y otra mano atrás Sacas una cualquiera Y todo lo tendrás Vendiendo chatarra Al país llegué Si muchos no duraron Yo sí me aguanté Y ahora soy rico Ahora soy Garbel Y a Hollywood Me iré Hollywood La segunda etapa De todos los inmigrantes Un desarrollado La plata que gané Como chatarrero En Nueva York La voy a invertir En la industria del siglo El cine El cine es la mejor industria Que se puede haber inventado Porque el cine es arte Industria, comercio El cine es penetración ideológica Propaganda política Imposición de mercado Y moda El cine es fantasía Realidad Ilusión Crueldad Documento El cine va a ayudar A vivir a la gente Y eso nos va a hacer millonarios A los que pongamos la primera sala ¿Sí señor? Sí, mientras siga habiendo Genocidios, injusticias Guerras, suegras de mierda Y maridos hijos de puta ¿Dónde se va a ir a refugiar La gente de tanta maldad? Al cine Donde desde aquella pantalla Les van a hablar Y les van a mostrar un camino Los piratas Los gangsters Los pistoleros Las vampiresas El camino hacia un mundo mejor Ginger y Fred bailando eternamente Mejilla a mejilla Cachete a cachete Chic y chic Acción Y a contar billete ¿Qué negocio carajo? Hap, 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 hap Trabajas de mierda Cachete a phía También votreność Más Ag miss Trabajas Trabajas Co-cans Trabajas 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 Más Trabajas Trabajas ¡Gracias! ¡Gracias! Segunda Guerra Mundial Hay que salvar al mundo libre Hay que parar a Hitler y a Mussolini Claro, nosotros los del mundo libre Lo dejamos crecer a Hitler y a Mussolini porque nos convenía Hitler y a Mussolini paraban el comunismo en Europa Pero ahora Hitler y a Mussolini quieren hacer la guerra por su cuenta Así que ¿sabes lo que vamos a hacer los norteamericanos? Nos vamos a aliar con los comunistas ¿Qué? Parece el argumento de una mala película No, es la puta política que será siempre igual en todos los países y en todas las épocas Total, las alianzas duran lo que un pedo nunca nasta Así que ahora somos amigos y mañana Dios dirá O el diablo En esta Segunda Guerra Mundial nadie será neutral Salvo Suiza, porque los bancos son sagrados para los nazis, los fascistas, los comunistas y los capitalistas Y el Vaticano, que seguirá siendo neutral Dios sabrá por qué El resto va a tener que estar con nosotros en esta Segunda Guerra Mundial Toda América de pie, desde Alaska hasta la Patagonia Dije Patagonia, eso es la Argentina ¿Se puede contar con esta gente para una guerra? No, chupan mate todo el día, riesgo país carajo Mientras en Europa, Vidalica, sufren tantos mares Aquí en Argentina, Vidalica, seguimos temprales ¡Suscríbete! 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 no sabe lo que le digo, le digo ¡Aaah! Ola de calor, ola de calor La patria te llama, el mundo es en llama Ola de calor ¿Tienen calor? Me están si me chilaron en el culo que yo no tengo nada que ver con el calor de espectáculo, ¿no, nena? Y te doy un beso, me vas a cobrar Dame un beso, si sos más chavilla, vení para acá No es que todo pasa, todo baja, no voy Ya me dieron arrolo japonés, se van a dar arrolo coreano, no cago en siete siglos, ¡andá vos! ¡No me canta la puta que te caigo, carajo! Bye, bye, baby, recuerda que seas mi baby Allá es donde van los de los que perdurarán ¡A Corea! Y después, ¡ah! Anda a Vietnam, ya a Vietnam No entes, yo la de Corea ya me mandan a la de Vietnam ¡Ay Corea, ay Corea! Esta guerra me marea Y después, ¡tan-tan-tan-tan! Me mataron a nadie ¡Namá! ¡Ay qué puta suerte, perra! Con tantas con chula guerra ¡Y Eva! ¡Ah! 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 ... ¡Ah! Gracias. Loco, uh, un loco un viaje a la luna, loco, me marié, me flasheé, me aluciné, que viaje, men, que trip, loco, uh, paz y amor, toma una flor, jeje, no tenés un porro, no tenés un porro, ¿sabés por qué te pido el porro? ¿Por qué te ofrezco la paz y el amor? Porque soy el representante de los ideales hippies de la década del 60, que te lo digo de una si no tenés suspenso, nos lo metieron en el culo los ideales, ¿sabés por qué? Porque nunca los viejos represores del poder dejan que la juventud haga una revolución, y mucho menos si la revolución es en paz, como la que queríamos hacer los hippies, porque nosotros los hippies queríamos hacer una revolución sin guerra, sin guerrilla, sin bomba, nuestras armas eran las flores, y no lo decíamos con manera de decir, te dábamos una flor nada más, un porrito, una flor, una flor, y lo que queríamos era vivir realmente la vida, y lo que queríamos era libertad, libertad interna y libertad externa, que cada uno se vistiera, se desvistiera, se despeinara, se despeinara como se le diera la gana, éramos los reyes de los colores vivos, éramos los reyes de las canciones, queríamos hacer una revolución de espíritu con la imaginación del poder y el poder de la imaginación, y queríamos vivir en la tribu, los míos tuyos, los tuyos míos, sin bienes materiales, y claro, nos cogíamos entre todos y nos fumamos toda la marihuana del mundo y ahí empezó la mala prensa, ¿no? No, son un peligro, son una mierda, son enfermos, son locos, son drogodependientes, no se bañan nunca, son roñosos, cuidado, son promiscuos, son un peligro para el mundo, nosotros un peligro para el mundo, y ellos qué eran, me querés decir, cuál fue el proyecto alternativo de ese puto poder que nos cagó a nosotros, ¿qué hicieron ellos? Me querés decir, la de siempre, los países grandes están siempre invadiendo los países chicos y les imponen su ideología a golpes, a patadas, asonzándolos, poniéndolos a marir, y no dejando que la gente sea diferente y sea distinta a ninguno de esos lados, son pretextos de la penetración, lo que le penetran es el culo y dejan a las civilizaciones hechas mierda, en todos los países hacen exactamente lo mismo, ese fue el proyecto alternativo, no ven que se meten en todo, son todos iguales, todo mal, loco, todo mal, Vietnam, todo mal, Norteamérica, Norteamérica, Goujón, qué tiene que hacer, en Vietnam, Norteamérica, qué tiene que hacer, Norteamérica y en todos los países del mundo, vendiéndose y diciéndose, esto es vacío, esto es vacío, la puta que lo parió, Checolomaquia, Hungría, todo mal, comunista, de mierda, Goujón, revenirnos, hijo de puta, pero claro, lo que pasa es que son muy distintos en el accionar, pero el resultado siempre es el mismo, los norteamericanos son vivos, no tienen represión interna en su país, la represión la exportan los norteamericanos y la CIA paga todos los golpes militares, para que toda Latinoamérica, por ejemplo, esté sumergida bajo botas nazis, fascistas que no te dejan hablar, ni votar, ni pensar, ni educarte, ni mierda, te empujan, te tiras pedo, te torturan, te desaparecen y siempre al distinto, al diferente, política o sexualmente, lo persiguen, lo hacen mierda, lo hacen concha y no lo dejan vivir su propia libertad. Y los comunistas, ¿qué hacen? Lo mismo. Se meten adentro de países más débiles que ellos, los hacen mierda, se meten como el comején, ponen un muro en el medio de la ciudad, o donde carajo sea, y hacen lo que se le canta al culo. No puedes ni entrar, ni salir, ni circular libremente de tu país. Tienes que pagar rescate para salir de tu propio país. A cambio de una pseudoeducación que te dan, no te podés salir de ahí. Si se te ocurre ser distinto y diferente, te cagan, sos un contrarrevolucionario. Si sos un intelectual o un escritor que se reventó los huevos ya de hablar de la revolución y de hablar de la barba del choclo, eso es tomado como un acto subversivo, te dicen cualquier cosa y te meten en un campo de concentración, reverentísimos hijos de puta, autoritarios de mierda, soretes de cuarta, y los del oriente, que estén bien callados, empezando por el nazifachismo impresentable de los japoneses y terminando por la mierda que hicieron en Persia, que lo sacaron al chá de Persia, que era un tirano de mierda, y lo pusieron a la desató de la Comedia, y que es tan democrático, ¿no es cierto? Son todos proyectos autoritarios, hijos de mil putos, y la reputa madre que los parió. ¿No tenía un porro? ¿Sabés por qué te pido el porro? ¿Sabés por qué te pido el porro? Porque yo, la verdad, la droga dura la dejé. Antes me he dado con ácido lisérgico, pero era para tener alucinaciones. Ahora miro el gran hermano, más fácil y más barato. Y no vuelve eso. Y decían que nosotros éramos un peligro para la juventud, pero anda a cagar. Los hippies, ¿sabés quiénes éramos? Bambi. Bambi éramos los hippies. Y yo siempre se lo digo a los viejos y viejas represoras, nos van a extrañar a los hippies. Los hippies éramos una generación joven que tenía droga e ideales. Ahora viene una generación con droga sola. Bancátela. Se van los 60, vienen los 70, la vida se calienta en una norma, viene la puerta, la pajería y la huevada. Ni siquiera soy un hippie, ¿sabés qué? Soy un boludo de discoteca, un pajero, otra vuelta. Tengo la fiebre del sábado en el orto por la noche. ¿Loca? ¿Vas a la discoteca? Sí. ¿No tenés un cuero? ¿No? ¿Y vos? No tengo, sino no te pediría, con chale tu madre, estamos boludas, viene la mina hoy en día. Sexo libre, por fin, de New York a París. Y los chicos en la disco tienen blanca la nariz. La alegría hoy en día es el sexo grupal. Fenomenal está la orgía. ¡Qué brutal! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 señoras y señores. Ahora el postre. A la gran revista del siglo XX, visto abuelo de pájaro carpintero, seguirá el zainete tragicómico musical con apoteosis final intitulado Argentina Impotencia. O entre pito, flauta y bombo, en casa, sigue el quilombo. Pintar esto que somos es casi un imposible, nada menos tangible ni menos racional que ser un argentino de pieza en la cabeza, la marca en el orillo, industria nacional. Con eso que tenemos de ser tan dirigentes es saber como ninguno formar la selección, putear al que gobierna, oficia a los penales y por un buen amigo comerse aquel garrón. Somos así, dulce de leche y mucho mate, fútbol también. Y muchas veces sin querer Un poco facho si hablan de nuestra hermana, pero repiola cuando es la hermana de él. Con tal de ser modernos vamos a la analista, dudando todo el tiempo entre el ser o no ser, pero junto a la imagen sagrada de la vieja, llevamos en el cuore un disco de Gardel. Ser argentino así te juro cuesta fuego, porque no es tan fácil la imagen mantener, poner cara de póker cuando se da la mala, para poder llorarla sin que te vuelan ver. Somos así, somos tremendos testarugos, que defendemos aquella cosa nacional. Y si es también algo boludo, con alma de chodulos y flor en el local, somos así, así tan argentinos, la marca en el orincio. Quinto seré a nacional. De lo más profundo de mi corazón porteño argentino, tengo el honor de recibirlo, como siempre se recibía la gente de mi querido país. Se le decía, bienvenido a la Argentina, granero del mundo, bienvenido a Buenos Aires, la reina del Plata. Claro que ahora hay que cambiar el saludo, traducirla al inglés, para que las cosas sean correctas. Es igual que Argentina, la que mejor hace los deberes para el Fondo Monetario Internacional, and welcome to Buenos Aires, que no es más la reina del Plata. Es la reina del Sorete flotando en una inundación inmerecida por un montón de gobernantes, hijos de puta, que no adentúan esos arroyos de mierda, que no seas la que recónchale a su madre, pagás impuesto al pe... No, hay que tener buena nota. Omentemos y reciclemos, reciclemos la mierda y convirtámosla en flor. ¡Flor de mierda será! ¡Ay, bueno! Hay que decir las cosas buenas, si no te pudrigues la desesperación. Acá pasaron cosas muy buenas en este país. ¿Cómo? En los últimos 10, 12, 13 años hubo cosas muy positivas. En los últimos 10, 12, 13 años gente que no tenía un mango y que eran una manga de brutos animales tienen millones y a veces se los tienen hasta en la isla Caimán. Esto no es bueno, esto es positivo. Quiere decir que el país le sigue dando oportunidad a sus hijos y cuanto más hijos del país demostrás que son, más rápido te dan la oportunidad. Acá hay gente que hace 12, 13 años vivía en la concha al bañado de flores en una villa miseria, a lo sumo Lugano 1, Lugano 2 y tendían las bombachas cagadas en los aire y luz. Y por supuesto, en el que tenía auto tenía un montón de fierro retorcido que él le llamaba auto y tenía que ponerse la antitetánica para subir a esa mierda, ¿no es cierto? Mucha de esa gente pelechó misteriosamente. No tenían ocupación conocida y en algunos casos era mejor no conocerles la ocupación porque eran mafiosos, de cuarta, marginales, trepadores, buscas, soretes, hijos de puta que no habían tenido nunca ninguna instrucción, que habían engordado de las heces que se habían comido. Brutos y brutas que no podían hablar una palabra correcta en español y una frase aislada directamente. Gente sin cultura, reptante, hijos de puta, algún que otro abogaducho tramposo, putas de todo pelaje, forros de mierda y algunos directamente en el fondo de la mierda y en el fondo del fango. Gente que después, al cabo de tres, cuatro años, empezó a tener guita, empezó a tener Rolls Royce, empezó a ir a Miami y vos decís, ¿de dónde sacó toda esta plata el hijo de puta de este negro? Y vos lo veías, vos lo veías a la mierda y algunos llegaron a ser también funcionarios del gobierno. Y uno dice, tan fácil en la política, sí señor, qué fácil. Antes no era tan fácil porque para ser, qué sé yo, diputado, senador, para ser concejal, la escuela primaria la tenía que haber terminado, por lo menos. Pero ahora, se inventó el puesto de asesor, así que asesor y asesora es cualquiera. La gente que antes tenía compromiso político, nadie voy a acomodar a mi mamá, a mi papá, a mi papi, alguna cosita le daban, ¿no es cierto? Y a los que se iban garchando por el camino, ¿qué le hago a esta negra que me cogí? Bueno, le ven un departamento. Ahora no, asesora, asesora de la poronga, asesora del culo, asesora de la concha de tu madre, miles y miles y miles y miles de asesores al pedo que no hacen un carajo de nada, que no asesoran una mierda, que no dicen carajo porque son todos acomodos. Toda la gente que se metió en la política por el lado del acomodo del asesor y de la asesora, ¿te das cuenta? Y por supuesto está la otra manera de entrar en la política también, que es la manera de abajo, zapando, zapando, zapando por medio del gasterismo y de la extorsión. Primero empiezan repartiendo volante para los partidos todo mancito, pero después van a la Villa Miseria, se enteran de algún chanchullo y entonces obligan a la gente a votar y una vez que ya se hace el indispensable van al comité y en el comité dicen mirá que yo me enteré de lo que vos hiciste, lo puedo bocinear a la prensa, a mí dame algo. Y empiezan con la cadena del soborno, el quilombo, el apriete de huevo y cuando te querés acordar, gángster de cuarta son gángster de primera, te das cuenta y pueden llegar a la política y si no, el lado de la cadena del amor, ¿no es cierto? Se cogen a la hija, el portero, el diputado que se garcha al juez de instrucción que es el marido de la senadora que hace la torta con la diputada y cuando te querés acordar estás en la lista sábana, que se hace sábana porque se hace en la cama generalmente. O sea, que con una pistola de acá o con pistola de acá a conchazo vivo trepando entre medio de la mierda, la mugre, la inmundicia y el chimerío político puede llegar a tener un puesto. Un puesto que igual son tres, cuatro, cinco lucas por mes que es una injusticia pero decís, guau, está bien, no, no, después te enterás que al cabo de dos años del poder declaran bienes por siete millones de dólares y decís, ¿de dónde, negro? Yo te conozco de la ranca, ¿de dónde lo sacaste? Y el hijo de puta sin que se le mueva el músculo de la cara dice, no, esta no es plata mía, esto es cosa de mi mujer, fortuna de mi mujer, esto lo heredó mi mujer, ¿qué heredó tu mujer? La Cicely, tu mujer era una pobre puta que se iraba por el bañado de flores y tiraba la goma para llevarse algo caliente al estómago, gratis lo hacía. Hijo de puta, ¿qué me querés engrupir a mí? Cualquiera de estos forros, vos vas por Miami y te dicen, ese edificio es un argentino, no es el departamento, es el edificio. Y vos decís, ¿quién? Te dicen, el nombre de la edificación no lo podés denunciar, si lo denunciabas vos en cana, porque nunca hay prueba, ¿cómo va a haber prueba? Si es una mafia, la mafia se protege los unos a los otros y nunca hay prueba, nunca hay prueba, hasta que de repente se van de boca demasiado, hasta que de repente molestan al Senado de los Estados Unidos, por eso yo les recomiendo y quiero a la señora Carrió que tenga los soballos que tiene y más todavía para que esa investigación no se pierda en medio de todo este millón, porque se averigüe, que alguna vez se averigüe, viejo. Alguna vez se tiene que averiguar, la puta madre que lo parió no puede ser, alguna vez se tiene que quebrar este muro de impunidad no puede ser, vos te quedás con la boca abierta con toda la gente que tiene y se van, están mandando los unos a esta gente, han llegado, claro, igual se les nota, son unos negros de mierda, son unos nuevos ricos y los nuevos ricos se les nota, más tarde, más temprano los nuevos ricos peca, peca porque, claro, hace obscenidad y muestra y muestra y se les nota, a ellas se les pasa el viso cagado por el Versace trucho que lo saben llevar y ellos tienen todavía acá la hondonada del cajón de manzana que llevaron hasta hace poco y tienen que hacerse el Armani con triple hombrera para que se... pero no hay Armani ni Versace que pueda tapar la merzada, la mierda, la cosa trepada, el barro de lo peor, de la mierda, de la ambición humana en la peor de las excepciones, por supuesto, y están, toda esa gente copó los últimos 10-12 años de la República Argentina en negociar los imbéciles, se han mezclado con sus caras colagenadas, sus putas de mierda ascendidas a señora con la high society argentina que con tal de no perderse ningún negocio perdió hasta la elegancia que tenía porque hijos de puta eran pero con una elegancia a la puta madre. Hoy vos abrís la revista cara, la revista objeto y decís ¿Quién es la puta? ¿Quién es la dama? ¿Quién es el señor? ¿Quién es el aventurero? Nada, en el mismo lodo todo manoseado. Dice Polín, no se te ocurra resucitar porque te matás de nuevo la puta madre que te parió. Esta es la asquerosa e inmunda Argentina 2001. Acá está. Argentina que bien se te ve ya no somos de gran era que ahora somos dos globalizados dos contaminados que puedas pensar La industria es la puerta y la puerta es la vía tal que venga a matar a ganar. Cuánto choque, cuánto cante, y a una pista surcando la ciudad. ¡Argentina! Y atrás a la casa ha quedado el grito sagrado de la libertad. No se puede libremente a las calles sin lugar. Y tan mal estar creando que cualquiera me pueda sacar. ¡Cuál ha sido la gran solución de descubrirse de la ciudad. ¡Argentina! 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 ¡Basta! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Dios, ¿por qué me nombraste Ángel de la Guardia de la Argentina? Querido, ¿qué se puede hacer por esta gente? Yo lo voy a llamar. Menos mal que tengo directo, ¿eh? Dios no está disponible en este momento. Está tratando de parar la guerra en el mundo y ni siquiera Él da abasto. Por problemas de corrupción, impiedad e indiferencia hacia los hambrientos y desocupados. Dirigirse a Moisés. Gracias. ¡Muy, sí! ¡Claro! ¡Esto es lo que hace falta! Que se le recuerde que los diez mandamientos siguen en vigencia. Yo lo voy a llamar. También tengo el directo, ¿eh? ¡Bueno! Sinaípa, las buenas noches, Moisés al habla. ¿Quién es? Soy yo, el Ángel de la Guardia de la República Argentina. ¡Ay, Argentina otra vez! No voy a ir, ¿eh? No voy. Estoy en baño. No puede ir. Solo te pido que le recuerdes los diez mandamientos. Lo sabes muy bien. Pero mira, para que veas que yo no tengo mala voluntad, ¡Conéctame que ya abajo! Sí, 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 sí. Te conecto en seguida. ¡Atención, argentino! ¡Aquí, Moisés! ¡Silencio! Yo he venido a que me aplaudan. ¿A qué vino yo, acaso, frío? ¿Soy masoquista? ¿Qué tengo que venir a la Argentina? Yo, cada vez que vengo, me veo frustrado. Un país rico que se volvió pobre. ¿Vos lo podés entender? Un país rico que se vuelve pobre sin guerra, sin éxodo, sin diáspora, sin guerra civil, sin odio racial y sin limpieza étnica. ¿Cómo hicieron, muchachos? La verdad, no se puede ni queriendo. La verdad, un país tan rico que le puede dar de comer a media humanidad. Y, de hecho, Argentina dio de comer en épocas de guerra a media humanidad. En ese país donde el suelo sigue siendo tan generoso, sin embargo, cientos de miles de argentinos mueren de hambre. Hay cualquier cantidad de casos de desnutrición y mala alimentación. ¿Alguno me lo puede explicar? No. Ustedes están mexiquen y me quieren hacer beber mexiquen a mí. Pero yo, lo único que les puedo decir es que no hace milagros. Yo no hago milagros. Moisés no hace mil. El único milagro que hizo Moisés fue dividir Marrojo en dos y quedé herniado, porque no es lo mío. Lo hice porque Dios me presionó. Me dijo, Moisés, tenemos que cambiar la imagen de la religión. Esto no está mediático, está muy estático. Vamos arriba de una montaña, pedorra, con una túnica orenda, hablándole a una tabla. No podemos convencer a nadie. Tenemos que movilizarnos. El día de mañana, paisanos, pilvras una película, nos quedamos a joya, Moisés. Entonces, por entrar en la cosa espectacular, hice la gran separación de aguas. Pero yo con eso entré en Hollywood. Maldita la gracia que me hace a mí estar en el parque de la Universal City. Y yo lo que quería era entrar en el corazón y en el alma y en la moral de la gente. Y para eso, mi tabla de mandamientos, que vuelvo a leérsela porque soy iluso. Porque sé que en esas cabezas no entra. Yo me cambié la imagen para venir a la Argentina. Como verás, esta no es mi túnica. Yo venía con mi túnica auténtica de hombre pobre y esta gente me echaba. Los pobres no los queremos. Que vaya por atrás, a ver si hay pan duro. Así que ahora no me van a joder. Me viene fashion. Va fashion, esto que ellas creen que es fashion. Estela Raval y los cinco latinos juntos. Todo es esto que lo voy a hacer. Una mezcla de María Marta Serralima y la madre de Rodrigo en un mal día. Pero, ¿qué quieres que te haga? Donde fue eres, haz lo que vienes y ya está. Así que yo cambié un poquito los mandamientos. A ver si así me los entienden. Por ejemplo, el primer y segundo puse juntos. Porque si yo le digo primer mandamiento solo, esta gente se me ríe en la cara. Claro. El primer mandamiento dice, hay un solo Dios verdadero. ¿Cómo yo le voy a meter esto a la cabeza a un argentino? No tienen una cosa verdadera y absoluta. El argentino no tiene valores absolutos nunca más. El argentino tiene valores esquizofrénicos. Siempre está dividido en dos. Y siempre son antinomias. Unitario, federal, de radical, de peronistas, de hiper, boca. Temperatura, sensación térmica. Hasta esto lo dividen. Es el único país del mundo donde se ve esta estupidez. Vayan por cualquier parte del mundo y 30 grados son 30 grados. Y 10 grados son 10 grados en todo el planeta menos acá. Que de acuerdo a cómo les suba la humedad del verano, 30 son 40. Y a cómo les sople el viento del invierno, 10 son 4. Así que yo a un país tan ilógico como este no les voy a venir con una estupidez como hay un solo Dios. No para los argentinos hay dos dioses verdaderos. Uno con temperatura, otro con sensación térmica, uno de hiper, uno de boca, uno peronista, uno radical, así no me hinchan ni creen de una vez, ¿eh? Pero no más de dos tampoco porque la joda no es joda. Dos, el dos dice no adorar falsos dioses. Y el argentino sigue idolatrando gente y no se puede creer. No se puede creer que la gente tan ignorante de la República Argentina todavía. Se puede querer, se puede amar, se puede admirar y aplaudir, pero no convertir en dioses a simples futbolistas, a simples cantantes de moda y estar 15 días sin ir al colegio para 5 estúpidos que vienen es una vergüenza. ¿Quién pare esas estúpidas? ¿Quién las parió? Dios mío, Dios mío, qué horror, qué horror, qué falta de inteligencia, qué estupidez. Tres, no tomar santo nombre de Dios en vano. Esto corre para los senadores de la República Argentina. Cada vez que dicen Dios y la patria me lo demandan, Dios debería dar la Biblia por la cabeza por haberlos nombrado siquiera. Cuatro, trabajarás seis días por semana y al séptimo descansarás. ¿Les soina esto de trabajar? No les soina. No, no han trabajado nunca, san ganas. Sin embargo, miren de qué época Dios viene exigiendo al hombre que trabaje. Porque el trabajo es un mandamiento bíblico. Por eso el trabajo tiene que ser respetado en toda época y en todo lugar. Porque Dios obliga al hombre a trabajar si no quiere caer en pecado. Al rico, al pobre, al joven, al viejo, al gordo, al flaco, a la mujer y al hombre y al niño. Todos deben trabajar para ser gratos a Dios. O sea, que la gente que cierra fábricas, la gente que no da puestos de trabajo, con cualquier excusa tecnológica de impuestos o de coyuntura histórica, no está cumpliendo con Dios. Esa gente es hereje. Esa gente es de cuarta. Cinco, honrarás a tu padre y a tu madre. Esto incluye a los apoyelos, incluye a los apoyelos. Quiere decir que si la voy, lo trabajo toda la vida. No puede ser deshonrado con una jubilación asquerosa. Mientras esta gente usa, se sigue mamando con el mejor champán. Basta de tomar, me dan asco. Seis, no matarás. En las argentinas no matarás las ilusiones de los jóvenes. Siete, no cometerás adulterio. Adulterio, atorranta, largue que la vi. Su marido es este tarado, no ese. Pero cuando hablo de adulterio en Argentina, no es este el que me preocupa. En Argentina es no adulterar combustible, no adulterar documento, no adulterar pasaporte, no adulterar precio, no adulterar declaración de DGI. No adulterar. Uy, uy, uy. Ocho, no robarás. Ay, San Alderete, que mandamiento al cohete. No, Ibe, no dirás mal su testimonio contra tu prójimo. Los tribunales de Comodoro Pino están exentos de esto, eh. Y diez, no codiciarás la mujer del prójimo. Ni el hombre, señora. Yo sé que esta gente ha que darle cien mandamientos y dividirle Riachuelo en dos, eso es lo que habría que hacer. Y obligárselo a tragar a los que han dicho que lo iban a limpiar. Esos funcionarios y esas funcionarias deberían tener un castigo divino. Obligarlos a tomar de desayuno un vaso de agua estancada del Riachuelo para que tengan una diarrea bíblica. Lo mínimo, lo mínimo. Uy, 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 que no me da. Va a ser más fácil que se vaya a la humedad de Buenos Aires a que esta gente me cumpla el 2% de tu mandamiento. Toma, nena. Andala pa' la ropa con la tabla. Uy, 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 uy. Ay, Argentina. Ay, Argentina. Ay, Argentina. Pobre país. Argentinos y redentos son un pueblo muy difícil de explicar. Porque se beben los vientos por llegar al gran confort y progresar. Pero si el de arriba roba, el de abajo se coroba. Y como está corobado, dice, todos se han robado. ¿Y es lo que soy? ¿Un tarado? No, señores, yo también voy a robar. Y si al viejo lo asesinan, y al distinto discriminan, y a los jóvenes marginan. ¿Qué será de la Argentina? Ay, señores, lo no puede imaginar. Hoy, vergüenza, abominación y julia son pecadores de todo pecado. Es una vergüenza y van a salir buenos hoy. Y hablan los vientos. Moises, Moises, Moises. No, fíjate, fíjate que yo lo noté un poco apocalíptico, ¿viste? Totalmente, gratuitamente pesimista. ¿A dónde vamos a parar y la esperanza? ¿No hay esperanza? No, ¿qué esperanza? Es que además, en toda parte estáis igual. Y siempre fue igual, mi amor. Pobre sabrá siempre. Eso también está en la Biblia. Ay, bueno, son modas. Ahora queda Bárbaro bajar línea. Y fue año sesenta. ¿Captás? Eh, pero, de hecho, con todo respeto, ¿no? Porque Moises es como Jordano. Es un clásico no suyo, linda. Sí, claro. Además, estamos en democracia. ¿No, mi coronel? Sí, sí, sí. Que cada uno diga lo que piense. Bueno, nosotros somos utilizados y admitimos el licenso. Pero seguiremos haciendo lo que va a dar lesa del mercado. ¿Viste? Eh, pues, ¿qué vendrían hacer nuestras tablas de la ley modelo 2001? ¿No? Eh, no, gracias. Oh. ¿Qué ha sido la fiesta, embajador? Sí, señor. Señor, un salatito, por favor, señoría. Sí, señoría. Sí, señoría. Ay, no, no vino. ¿Selabor? Una fugaceta. Coronel. Una bomba de crema. ¿Monseñor? No está, monseñor. Un vinito de misa. Canciller. Una sopa y un besa. Ministro. Un ministro. ¡Ah! ¡Ah! Diputada. Una stripper. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chot, cho, 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 cho! ¡Ah! ¡Ah! Argentina, que bien se te ve, ya no somos niña niña que, ahora somos los globalizados, los contaminados, que puedan pensar. Argentina, que bien se te ve, Argentina, que bien se te ve, nuestra estudia es la vuelta y la puerta es la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Argentina, que bien se te ve, nuestra estudia es la luna, la verdad, no nos engañemos entre nosotros, muchachos, se la ve como el culo, como el orto, estamos como el ojete, pero ahora no podemos estar, todos los años decimos lo mismo, pero viste que siempre se puede estar peor, siempre se puede estar peor, siempre se puede estar peor. Yo estoy desorientado, realmente por primera vez en la historia argentina yo estoy completamente desorientado y estoy con culpa, ¿sabes con quién? Con los jóvenes, no sé cómo carajo explicarles esta situación, porque uno que ha vivido dictaduras es un sorete, un viejo sorete, uno sabe perfectamente que la democracia, aún con todo lo defecto que tiene, puede ser un sorete. Pero cómo le explicas a un chico que nació en democracia, o prácticamente, que tiene 18, 19, 20 años, que la gente dice voto y voto al pedo, porque voto y hacen todo exactamente al revés. No es que me engañan, que eso ya es normal y pasa en toda parte del mundo, que uno vota y el político hace otra cosa. No, hacen exactamente lo contrario y llaman a los que yo no voté. Entonces, ¿cómo? Se cagan en mi voto, se cagan en mi intención de voto, se cagan en todo lo que yo voto, me mando a la puta madre que lo parió. Hay que seguir votando igual, en blanco, por el partido Villa Ujete, de Villa Concha, cualquier cosa. Bueno, pero es tirar el voto, no es tirar el voto, es dar una señal. El día que el 99% de los votos sean en blanco, o el día que el 80% de los votos los tengan cinco partidos de mierda que nadie los conoce, la gente de los partidos grandes se dará cuenta que se acabó el negocio. Si no, no. Y por lo que no me den voto, no, porque el viejo era radical, no, porque mi papá era peronista. Anda la concha de tu madre, se acabó todo eso y se va hasta la puta madre que lo parió. No hay que votar, no hay que volver a votar a la gente que te caga. Pero claro, hoy en día no sabés quién carajo puede ser, porque la gente es toda al revés. El joven, yo por eso me siento mal cuando los jóvenes me dicen, no creo en la democracia, es una mierda, la democracia no me quiere, me sube la fiebre. Y trato de explicarle, en dictadura es igual, te empujan, te roban, te tiran pedo, te roban la plata, encima no te enterás ni de la mitad de las cosas, porque la dictadura se cuida muy bien de decirlo y lo poco que te puedes enterar no lo puedes decir porque vas preso en cana o te matan. Entonces, puede ser exactamente lo mismo, pero ¿cómo le hago yo para que un joven crea en la democracia? Es imposible, ni por hipnosis, te das cuenta. Mirá lo que pasó en los últimos años, lo votas a Menem. ¿Quién votó a Menem? A Menem lo votó el pueblo trabajador, fundamentalmente. No solo el peronista, sino el que estaba en la lona, porque ya ahora no hay más ideología política. El que está en la lona, está en la lona hacia peronista radical de izquierda a derecha. La gente que estaba en la lona, que estaba hecha mierda, que había quedado hecha concha del proceso de la mierda del gobierno de Alfonsín, y esa gente dijo, bueno, este hombre me está prometiendo el retorno a la justicia social. Y como era del partido peronista, sacó la foto de Perón, la foto de Vita, el bombo el 17 de octubre, porque cada vez que les conviene se acuerdan del 17 de octubre. Entonces, empezó con toda la parafernalia, los muchachos peronistas, todos unidos de triunfalengo, y qué sé yo, y la gente se lo creyó. Él dijo, revolución productiva y salariazo. El salariazo consistió en bajar los sueldos y la revolución productiva en cerrar todos los puestos de trabajo y hacer una desocupación récord del país. Y la gente que era con la boca abierta. Bueno, entonces, pero Japón decía, votaste a Menem y ¿quién gobernó? Al Sogaray, que al Sogaray el partido no lo había votado nadie, era un partido minoritario, siete votos con el de María Julia incluida. Entonces, ¿qué pasa? Que vos votás a una cosa popular o populista, bien o mal, pero que es lo que te dijeron, y después te la daban por el culo. Votás a Menem y te gobierna Al Sogaray. Con esta alianza fue exactamente lo mismo, yo la voté. ¿Pero por qué la voté? Por el cambio, porque se rompieron la pelota con el cambio. Vamos a cambiar la manera de hacer política, vamos a cambiar, no va a haber rivalidad, vamos a investigar los casos de corrupción, vamos a eliminar la corrupción y vamos sobre todo a dar justicia social. También volvieron otra vez, esto no tenían bombo que sacar, pero de alguna manera empezaron a decir que la mezcla, yo veía que la mezcla era peligrosa, pero dije, bueno, de las mezclas puede salir algo bueno. Un ex cadete del liceo militar, del centro derecha, como de la Rúa, mezclado con un petardo de extracción peronista, de centro izquierda, como Chacho, dije, a lo mejor funciona. El petardo explotó por su cuenta, se fue la puta madre que lo parió, a los seis meses de gobierno se cagó en los millones de personas que lo habían votado, que habían votado la alianza porque él estaba o la gente de su partido estaba, se cagó en todo, primero gobernó de Varela a Varelita y después en la mierda, no sé dónde carajo está, está deprimido, se fue a la puta que lo parió y era el vicepresidente del país de una alianza, que era muy importante, no era el vicepresidente forro ese de siempre, que está medio al pelo cuando es un partido que... Este no, porque al ser una alianza era el presidente de la parte del prepaso y el otro presidente de la parte de los radicales. Lo dejó solo, se fue a la mierda, y ¿a dónde fue el cadete? El cadete fue al liceo de nuevo, se inclinó a la derecha y lo llama a caballo para que arregle las cosas. Ahora, tanto de la Rúa, como Chacho Álvarez, como el prepaso, como la UCR, nos dijeron que el país estaba así porque así lo había llevado a la política de caballo y ahora para salvar la política de caballo la va a salvar caballo, que hizo el incendio y es el bombero, es muy fuerte, es muy fuerte, para entenderlo, es fuerte, cuesta entenderlo, te das cuenta, o sea que vos votaste a la alianza y te gobierna caballo, genial, vos votaste a Mene y te gobierna su garay, para las próximas elecciones si querés que gana en la derecha vota a la izquierda, y si querés que gana en la izquierda vota a la derecha, porque acá es la cuestión de que todo está patas arriba y decir por tal el carajo y la coherencia se fue a la puta madre que lo parió, pero para todos se fue a la puta madre que lo parió. Mirá este quilombo con el tráfico de armas, tráfico de armas es un tema muy delicado, es muy serio. Ah no, pero todos los gobiernos compran y venden armas. Sí, compran y venden armas, pero no le van a vender las armas cuando sos agente de paz, y la Argentina es agente de paz entre la guerra de Perú y Ecuador, no le puede vender armas a Perú y Ecuador. Eso solo ya es una falta de ética internacional de la puta madre que lo parió. ¿Qué va a decir Mene ahora? No, pero se las vendimos mal a propósito, son armas feas, para que no se lastimen. Nosotros los cuidamos y entonces le vendieron arcabuses naranjeros mojados encima. Bueno, ahora, el otro día cantaban la marcha peronista en el Congreso, al menos Reutemann que creo que no la sabía, o es un pelotudo que está totalmente descerebrado, con la boca cerrada, ¿a qué teme han traído? Yo no pertenezco a esta mierda. ¿Para qué carajo fue? Me querés decir, ¿para qué carajo fue? Todos apoyando y apoyando y apoyando. Si es inocente, saldrá, si no es inocente, quedará para atrás. Si la justicia está arreglada, será la misma de toda la vida, pero no podés parar la cosa y decir que no, que no, que no. ¿Cómo que no, que no? ¿Qué mierda es esto? Por lo menos que hagan el camelo de que haya un sistema judicial todavía, te las cuentas Si alguno de los jueces dice, lo voy a indagar, bueno, que lo indague Se armó un quilombo y la puta madre que lo parió Le dijeron que estuvo atornillado al inodoro, que tuvo colitis 7 días No está mal, uno se la pasa cagado las 24 horas del día Que ellos de vez en cuando tengan un susto y se caguen La verdad, con un carbón lo arreglan Uno no lo arregla con las calitas que tiene uno con el carbón Ahora vos mirate, se está hablando de tráfico de armas, de quilombo Mirá vos lo que le hicieron a Clinton por una chupada de pija Fue nada más que eso, fue un acto privado en el Salón Oval Le tiraron la goma, ahí casi lo llevan a la silla eléctrica Un hijo de puta Mirá vos, te das cuenta de lo que... A estos nada, armas, mierda, cagada Claro, acá que se va a extrañarme Por una chupada de pija, acá no va a preso nadie De ellos, de ellos, claro Acá se han cogido tanta gente En esas casas de gobierno que no les importa tres carajos de nada Solo los norteamericanos pueden hacer un problema por una tirada de goma La cosa es que claro, así está la vida y así está el país La país está completamente peor Antes de este despelote de machinea, antes de todo este despelote económico Yo recuerdo haber visto carteles Donde la gente decía, volvé Carlito que te perdonamos Todos lo queremos, que vuelva Carlito, Carlito será mejor que esto Volvé Carlito, Carlito 2003 Y yo decía, se olvidaron de Menem Este país no tiene arreglo, la puta madre que lo parió Porque Menem no fue el único que nos cagó Pero fue el último Si te olvidás del último, ya no es que no tenés memoria No tenés cerebro entonces directamente Yo no voy, no soy un tonto Yo no pido No pido que se acuerden de Bernardino Rivadavia Es un repuesto, déjalo ahí No puedo Facundo, Cabral, Quiroga, da igual Exactamente no te hagan ningún problema Cágate en Rosa Bartolomé es una calle Figueroa al Corta es una avenida No te calenté por saber quién carajo era Leandro Leme es otra avenida Cágate en Lisandro de la Torre Moriste hasta con Perón Y ya está Pero de Alfonsín para acá Por lo menos tengámoslo claro No puede ser Y con los milicos incluidos también si es posible Yo no puedo creer en la gente Dicen, no, porque Carlito, Carlito Vamos a decir que hizo Carlito Carlito, la verdad La verdad que lo transformó el país No dijo en qué Pero transformarlo, lo transformó, es verdad Es que hay un antes y un después Es como cuando vos tenés un departamento Que viene a hacer tu país Y lo vas alquilando a distintos ingenieros Que vienen a hacer los gobiernos de turno Un ingenieros hijo de puta te rompe el marqué Otro ingenieros hijo de puta te rompe la cañería Otro ingenieros hijo de puta no te lo pinta Pero viene otro ingenieros hijo de puta y te lo vende El departamento te cagó, ¿no es cierto? Y se te cagó peor que los demás Y este hombre Vendió todo el patrimonio nacional Lo vendió, lo regaló Pero no lo hizo porque se le dio la gana No lo hizo porque nosotros éramos pobres esclavos Que estábamos con los grilletes en las chozas Amordazados y no podíamos reaccionar Lo hizo desde un gobierno democrático Y no un gobierno democrático Que duró un año, dos años y tres años Diez años duró gracias al voto popular Que cada dos años le renovaba la confianza Renovaba la confianza, le renovaba la confianza ¿Cómo no se iba a creer que era Gardel los guitarristas Y el avión de Medellín? Es lógico que se iba a creer todo esto Porque este señor vendió el país Y lo tiró a la mierda con la anuencia La chupada de orto pública Y el aplauso desembozado Del 65% de este puto pueblo Al que tengo el honor de pertenecer Así que no jodamos Porque ahora no se sabe quién lo votó Pero la votaron, concha de tu madre Y le chupaban el culo A él y a Cavallo Sí, por la estabilidad Yo me acuerdo Me acuerdo perfectamente como si fuera hoy Es vivo él Bueno, igual no se necesita hacer muy vivo Para cagarnos a nosotros, de verdad Acá no se necesita un genio de la política Como Maquiavelo Acá no se necesita un estratega Que a los 30 años gobernaba el mundo Como Alejandro Magno Acá no hace falta Napoleón Acá no hace falta la locura Espantosa de Calígula No, acá con Menem alcanza y sobra Para cagarnos a todos Un abogaducho de cuarto Y nos hizo mierda todo ¿Qué te parece? Y si somos vivos de la boca para afuera Él sabía cuáles eran nuestras obsesiones Y cuando uno de estos ñatos Sabe cuáles son las obsesiones de un pueblo Pueblo argentino es tan fácil de cagar Tan fácil de coger Porque las obsesiones son iguales En todas las clases sociales Desde el forro de la Villa Miseria Hasta el pelotudo que tiene un dios Somos igual de pelotudos Tenemos nada más que Claro, por eso nos pueden coger en broche A toda la sociedad argentina Porque tenemos cuatro obsesiones Nada más Mira si seremos pelotudos Cuatro nada más No se tienen que... Una es el dólar El dólar yo quiero el dólar Con el dólar te tranquilo Con el dólar te es feliz La otra es la inflación La inflación que no vuelva la inflación Con tal de que no vuelva la inflación Vendo el culo de Mija Virgen Pero que no venga la inflación La tercera es Las empresas estatales No sirven para nada Es mejor lo privado Es mejor lo privado Siempre mejor lo privado Siempre mejor lo privado Y la cuarta es El primer mundo existe Y no somos nosotros Todo es mejor afuera Todo es más lindo afuera Todo es más serio afuera Todo es más organizado afuera Hasta como cagan afuera Es mejor En París cagan con una distinción Que acá se ha perdido Vos no sabés lo que es El sorete de los franceses Es un sorete en degradé Ton sur ton Del marron bien profundo Al vestre clair Es un soreton Ton sur ton Cagan con forma de turifel Mira no te puedo explicar Lo que son cagas Es remarcable Vomitan con ritmo de salsa Alegre Es otra cosa No es lo mismo Un vómito en South Beach Que un vómito en Rafael Calzada Con una bailanta de fondo Nada que ver Con esas cuatro cartas Hizo póker de boludo Nos cogió Con el pene de muerte Y nos van a dormir Primero puso el dólar uno a uno Para que los boludos Pensaran que tenían más plata Yo también me la creí Ojo que yo no estoy dando clase a nadie Yo me la creí como cualquiera Pero dentro de todo Yo tenía un manguito Para comprar Yo tenía amigos míos Que estaban en el fondo del mar Que habían vendido la casa El culo, la mujer La concha sumada No tenían una mierda Y está Ay el dólar El dólar Si lo último verde Que viste fue un moco En tu vida ¿Qué mierda te importa el dólar? Pero esté más tranquilo El factor psicológico Era muy importante Te das cuenta Puso el dólar uno a uno Y nos hizo creer Que teníamos un peso fuerte Y tenemos el peso fuerte En los huevos Y en los ovarios Ese peso no era fuerte Porque ese peso no estaba En ninguna pizarra del mundo Y se reían a carcajadas De esa mierda De parida Desde Paraguay Hasta Italia Pasando por España Y por toda Norteamérica Esto igual al dólar Tómate la fiebre rectal Anda la concha No sé si igual Es el mismo valor Si acá adentro Es el mismo valor Para que nos endeudáramos Como pelotudos Y como pajeras Que es lo único que somos La clase baja Se endeudó Por electrodomésticos Y licuadoras La clase media Por un autito nuevo La clase media Un poquito más alta Porque le compro El departamento a la nena Se casa de una vez Y lo pagamos en 40 años A cuotas Qué maravilla Qué maravilla Qué estabilidad Y el de más arriba Porque me puedo comprar El yacht Porque me puedo comprar El canto Y porque me puedo comprar Cuatro departamentos Como inversor En la torre del libertador Y la garcha Y cuando nos quisimos acordar Toda la sociedad argentina Estaba en cuota dólar Engrampada De acá a 10 años Acá lo amen Cuando alguien decía Se tiene que ir Él decía Yo me voy Pero el dólar sube No dejalo La puta que lo parió Votalo La concha de tu madre Si yo tal Son todos una mierda Votalo a esta mierda Que por lo menos Me dejó hacer algo Votalo 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 Y lo votaron Y lo fueron votando Y lo fueron votando Y lo fueron votando Y lo fueron votando Primera Segunda Nos hizo creer Que no había inflación ¿Cómo no había inflación? No había una inflación embosada Lo que no había era hiperinflación Como habíamos pasado Con la experiencia horrenda De la hiperinflación La hiperinflación Es como tener un fierro caliente En el culo Él nos sacó el fierro Y nos puso en encendedor Dijimos Qué humano es este hombre Qué humano Cómo nos va quemando A los pendejos de a poco Con una llamita chiquita Es muy distinto Qué tranquilidad Señora mamá No solamente Hubo una inflación embosada Sino que hubo algo peor Deflación Porque cuando nadie compra un carajo Porque el 80% de la gente Queda culo para arriba ¿Qué se va a inflar? Los huevos y el ovario Se te inflan nada más De la desesperación Y hubo recesión Recesión de la que nadie Se hace cargo Porque nadie se hace cargo De la recesión de la puta madre Que hay en este país No, no, nadie se hace cargo El otro día hubo una reunión De los cuatro grandes Del buen humor ¿Te acordás? Estaba Cavallo Estaba Rocco Fernández Estaba Machinea Estaba López Murphy Y los cuatro se reían No sé de qué carajo Porque tiene menos gracia Que gracia con los huevos Contra una morsa Pero esta gente se reía Cuando se dejaron De contar chistes pelotudos Que le causaban gracia A ellos y a sus pendejos Nada más directamente Empezaron a tirarse balde de mierda En una loto sutilmente Entonces Cavallo dijo Yo hice los deberes bien Yo la primera parte del plan Que era arreglar la economía Y poner una estabilidad La hice Cuando venía el crecimiento Me tuve que ir por la mafia Que me tuve que sacar Y me tuve que ir a la mierda Entonces claro Rocco Fernández agarró el guante Y dijo No señor Nosotros tuvimos que sacar Un montón de cosas Que usted había hecho Y desatar un montón de nudos Cuando terminamos de desatar Los nudos de usted Venía la segunda parte Que era el crecimiento Y el trabajo Y tuvimos que irnos Porque se terminaba el gobierno López Murphy dijo A mi no me miro Porque yo estuve nada más Que media hora Así que no me jodan Con esta pelucuna Y Machinea dijo Yo me di la sensación De que no estuve nunca Así que para darse a la puta Que lo parió La recesión ¿Quién la trajo? Los marcianos La concha de tu madre El pendejo encarnado De la concha de tu abuela ¿Quién la trajo? La recesión La trajeron estos cuatro Los que vinieron antes Y los que vengan después La recesión la trajo No sé cuál De los cerebros mágicos Que abrió las fronteras A cualquier tipo de artículo Y hundió lo poco Que quedaba De nuestra industria argentina Que no necesita La protección tremenda De la mafia del padrino Pero por lo menos Déjala trabajar La puta madre que lo parió Estamos importando Hasta rosas de Colombia No tengo nada Contra Colombia Pero nosotros tenemos Un país tan fértil Que en la tierra de los jeques Te plantas un rosal Y te brota ¿Para qué mierda Le tengo que comprar rosas A Colombia? ¿Me querés decir? Compramos zapatos de mierda Mal manufacturados Por los brasileros Unos tamangos de mierda Cuando hemos tenido La mejor manufactura De cuero del mundo Y la importábamos Y era una carta De presentación De la puta madre que lo parió Así que zapatos del Brasil Falta que ahora venga El dulce de leche de la China Anda a la concha De tu madre Que te parió, carajo Es una vergüenza No les hace cargo de esto La recesión que la puso No sé, no me acuerdo No, no, no contesta No sabe, no contesta No sabe, no contesta Pero si son medio pelotudo Ahora, ¿te acordás Que el caballo había puesto El 21% sobre la central de teatro ¿No es cierto? Se armó un quilombo De la puta madre que lo parió Salimos toda la calle Pero qué mierda Qué mal va a pasar Y dijo Ay, no, me olvidé Dijo, no, me olvidé Porque hay una ley de teatro Que lo prohíbe Ahora, nadie Los asesores que tiene ¿Para qué carajo sirven? Ni para tenerle el bandoneón Porque por lo menos decirle Hay una ley La concha de tu madre Del año 58 Y otra del 98 Que no te deja ponerlo Dívenle en una nube de pedo No se dan cuenta Dijo, ay, no me acordé de la ley Y claro, ya sabemos Que no se acuerdan de la ley Entonces, estamos todos locos Esta gente está loca De verdad Aparte de lo que puedan hacer Nadie se hace cargo de nada Hacen las cosas Y después no se hacen cargo De una mierda de nada Claro, por supuesto Una vez que estuvo convencida La gente que no había inflación Nos tenía que empezar a convencer De que las cosas estatales Había que tirarlas por la borde Y mandarlas a la mierda Nadie va a defender Las cosas estatales De la República Argentina Porque el 90% de los casos Funcionaban como el orto Yo me acuerdo De lo que era Entel Entel, bueno, qué sé yo Tengo una amiga Que pidió el teléfono Cuando se casó A los 25 años Murió a los 75 Sin teléfono Haciendo señales de humo Tanta gente Que ha tenido este problema ¿No es cierto? Bien, entonces Nadie va a defender Entel Cuando sus empresas Funcionan mal Es sanear las empresas Esas empresas Estaban mal administradas Y por eso Arrojaban el déficit Que arrojaban Porque había un montón De hijos de puta Ladrones corruptos Borros inútiles Puestos a dedo Por los políticos Y los militares Que gobernaron Desde el 46 Que las estatizó Perón Hasta el 91 Que las privatizó Menem Fueron casi 50 años Que fueron administradas Por peronistas de la primera hora Peronistas de la segunda hora Peronistas 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 más o menos Peronistas de aquí Peronistas de Arra Peronistas de Marechal Peronistas de Diciepol Peronistas de arriba Peronistas de abajo Peronistas de la primera hora Peronistas de la segunda hora De la hora del pueblo De Isabelita De López Rega Y de la concha de tu madre Y por radicales del pueblo Radicales intransigentes Radicales Franja Morada Por honra Morada Radicales de arriba Radicales de abajo Radicales del comité Radicales del 90 Del 40 Radicales de Andalén Radicales de la retablizada Concha de tu abuela Y también por conservadores Conservadores de aquí Conservadores de allá Conservadores con honor a bosta Estancieros Soretes Mierda Putas liberales Y lo que se te ocurra De todo el socialismo Socialismo trabajador Socialismo de la paja Socialismo de arriba Socialismo de abajo Socialismo por la galería Socialismo festivo Socialismo de los trabajadores Socialismo ateo Gracias a Dios Y socialismo de la paja De tu abuela Toda esa gentuza Junto con los militares Hicieron mierda En estas empresas públicas Y las militaron Como el orto Lo que correspondía Después de tantos años De robo Era meter en cana A los que todavía quedaran vivos Hacer la limpieza Total y absoluta Y una vez que las empresas Estuvieran saneadas Privatizarlas Para evitar mayores males En el futuro Pero privatizarlas Ordenadamente Y con capitales argentinos Acá se hizo todo lo contrario Y se tiraron A la mierda A pulpos monopólicos Que se cagan en cualquier ley Antimonopolio Y que tienen La comunicación La fibra óptica Canales de televisión Y tienen cadenas de prostíbulos Y tienen cadenas de hotel Y tienen cadenas Para tirar la cadena del baño Todas las cadenas tienen Estamos en manos De un montón De hijos de puta Que ni siquiera Los conocemos Bueno pero movieron El mercado laboral Si para abajo Lo movieron El mercado laboral Esta gente entró Y entre la robotización Entre la maquinización La globalización Y la putización Hicieron mierda La gente Y encima tuvieron que dejar Afuera Acerca de 3 millones De trabajadores estatales Bueno el año Que no lo vamos a seguir manteniendo Está bien Pero son argentinos Se van a quedar viviendo acá Entonces a menos Que no tenga la solución Final de Hitler Que es meterlos En un campo de concentraciones Esa gente Va a estar acá ¿Qué mierda les haces? ¿Dónde carajo va esa gente Que salió De las administraciones públicas? ¿Dónde mierda va esa gente? En un país Que no tiene seguro de desempleo En un país Que no tiene una red social Solidaria eficiente Que pueda absorber Un 30 o un 40% De la gente que echas ¿Dónde mierda va a trabajar Esa gente? ¿Dónde la empresa privada? La empresa privada No se puede Porque la empresa privada Si es grande Se robotiza Y lo que antes hacían 100 obreros Ahora hace uno solo Y la máquina O sea que 99 sobran De los que ya están Calculados Que van a llamar Los que quedaron De la administración estatal Van a la mierda Si vos querés ser un pequeño Mediano empresario No podés Porque el mismo gobierno Que te privatizó Y te cagó Te ponen unos impuestos Que no se pueden cumplir Y tenés que cerrar la cortina Y atender tu negocio Vos solo echando hasta tu hijo Y no podés tener Ningún solo empleado tomado Si vos querés Tener un almacén de barrio Te rompen el culo Por la competencia De leal de precio ¿Qué mierda haces entonces? A tu hijo lo mandás a laburar Y con suerte Haciéndolo laburar 12 horas Le pagan 200 mango En negro Sin ninguna cobertura social A vos te sacan La cobertura social No tenés una mierda de nada ¿Dónde va a parar esa gente? Cuando son 20 mil 30 mil Se pueden absorber Cuando son millones No se pueden absorber Y pasa lo que pasó En la sociedad argentina Son una bomba de tiempo Para la seguridad pública Porque son millones De personas resentidas Que hasta hace poco tenían Y ahora no tienen Ni dónde caerse muertos Ni trabajo Ni acomodo Y eso crea El desastre La violencia Y la desesperación Que la ves en la calle En cada calle De la República Argentina Pero Ahora tengo teléfono Dicen los pajeros Y las peloturas Ahora tengo teléfono Lo puedo tener verde Con la azul y amarilla Y me la instalan En cuatro días Anda la puta Que te parió Somos unos frívolos De mierda Y por supuesto Claro faltaba la otra Faltaba la otra carta El primer mundo Claro Me interrojaban Y me mandaban Toda la puta madre Que le parió A mi día fuerte Me decía Ay me chupé el agujero Ay lo que es el Villa Recoleta Me chupé la cajeta Ay lo que es el showcase Aero Me tiene un pedo Lo que son los cines Lo que son las autopistas Como se modernizó Parece Ay parece Miami ¿Qué es Miami? Parece Roma ¿Qué Roma? Parece París ¿Qué París? Parece París Roma y Londres Todos juntos Y en medio de los cines Y en medio de los cines Y en medio de todos estos desastres A metros De todos estos monumentos De la prepotencia del poder Están los necesitados Están los hambrientos Están los inmigrantes ilegales Y la gente que te cose apuñalada Por dos pesos Pero ahora tenés teléfono Y vas al Villa Recoleta Anda la puta que te parió Anda la mierda Somos unos forros Pero de cuarta Y por supuesto Claro Ya estaba todo lo complejo Toda esta gentuza Toda esta mierda De gente encima Es algo impresionante Se quejan cuando uno se queja Le dicen Bueno Pinto Y ya que a usted no le gusta tanto ¿Por qué no se mete en la política Y lo arregla desde adentro? Porque es muy fácil criticar de abajo No, no es fácil un carajo Y además no me tengo por qué meter en la política Porque no es lo mío Yo tengo un buen análisis político Y soy un ciudadano Un ciudadano que tiene el privilegio De estar un poquito más arriba de los demás En cuanto a que estoy parado arriba de un escenario Y tengo una figuración pública Entonces aprovecho Esa figuración pública Para decir mi pensamiento en voz alta Porque sé que puede ayudar a los demás Porque sé que es lo que mucha gente piensa Y no se atreve a decir No sabe decir Y hablo por la gente que no tiene voz Y me encanta hacerlo Porque es mi propio pensamiento Y el pensamiento de los demás Y no se siente que sigue parado Y nada más ¿Pero qué tiene que ver eso con la política? Hay que ver Hay que ver como sin Que se les mueva un músculo De esas caras colagenadas Los políticos y la política Me dicen Hay que cambiar desde adentro la política Cambia la voz La concha de tu madre Yo quiero cambiar el teatro Vos cambia la política Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer No, pero usted postula ese Mucha gente me dice Si usted se postula lo voto ¿Para qué me vas a votar boludo? Si yo no sé hacer un carajo Lo único que sé es un análisis Y nada más Después no hago nada Ah, porque te vas a divertir con mis discursos Y vos me crees Porque crees que soy una persona honesta Yo soy una persona honesta Te vas a divertir con mis discursos Y después no hago un carajo de nada Porque no tengo cintura política Y porque no sé ser político Porque político es una profesión Y la profesión tiene que ser bien jugada Y entonces estoy podrido ya Basta Para eso está Bilardo Que se ofrece como presidente Para eso estuvo Palito Ortega Con las cagadas que hizo Para eso está Gladi La bomba Tucumana De Ricky Maravilla Que van a poner Yo no, viejo Yo no Yo hago lo que sé hacer Y se acabó la milonga Que es esta mierda De que cualquier pelotudo Dice como no me gusta Hoy me meto en la política La política es sagrada La política es un arte La política debería ser manejada Solamente por lo que lo saben Pero claro En esta época Donde está todo mezclado Donde cualquier pelotudo Y tienen 35 de rating Y esos pajeos del gran hermano Del barrio De la puta que lo parió Que no son actores No son artistas No son una mierda Y simplemente Cogen, cagan, duermen Miran a la cámara Y eso tiene 35% de rating Mientras los actores están desocupados Lógico Acá trabaja el que no sabe El incapaz El boludo El idiota En la política En el teatro En la televisión Y en todos lados Y el que sabe Se jode Entronizado Como superestar Cuatro paquero Y cinco boludas Soy puto Yo me la como por el culo Ay yo tengo un problema Andá la puta madre Que te parió Donde mierda hemos llegado Por eso no es extraño Que en ese país Te digan directamente Postulese Postulese Que no te lo voto Tomá de acá Ellos lo tienen que arreglar Ellos lo tienen que arreglar Porque realmente Cobran jubilaciones de privilegio Por haber apoyado el culo Cinco minutos En una banca de diputados Para toda la vida Y estás un pobre desgraciado Que se quemó los pulmones En una fábrica Y gana 150 pesos Entonces ya que por lo menos Vas a ganar una jubilación De privilegio Hace honor Y hace este cargo No en cuanto uno se queja No por favor Usted se queja Venga Nada más pinte Usted es muy arbitrario Nos pone a todos En la misma bolsa ¿Cómo les voy a meter En la misma bolsa? No caben No caben En una misma bolsa Y además Que olor a mierda habría ¿No? Yo no estoy cantarado Tengo las bolsas separadas No te preocupes En una memoria De la puta que lo parió En una bolsa Tengo ocupación ilegal Del poder Dictaduras impresentables Y horrorosas Desaparecidos Torturas Estafa Tráfico de bebés El bochorno De la política económica De Martínez de Ojo Que fue el comienzo Del fin de nuestra pobre clase media Con la plata dulce Que se hizo amarga El horror del mundial 78 Para tapar los gritos De los torturados Y ese espanto De guerra de Malvinas Que fue un holocausto De un montón de pobres Fríes inocentes Por culpa de un borracho Irresponsable En otra bolsa Tengo La hiperinflación Más grave Que recuerda La historia De la economía argentina El descontrol total y absoluto La obediencia debida Al punto final La Casa Norte Que no está perdón Ni estas alianzas Que no son alianzas Sino bolsas de gato Para conseguir el poder Y una vez conseguido el poder Se cagan en sus promesas Hacen lo que se les da la gana Se pelean entre ellos Como chicos de secundario Con perdón De los chicos de secundario En forma inmadura Pajera Total Hacen exactamente Lo contrario De lo que prometieron Y se cagan en las ilusiones Y las esperanzas De la clase progresista argentina Que se queda sin ningún argumento Para defender una democracia Consensuada en el país Porque lo que hacen Es tan terrible Que les generan la razón A lo peor de la abracción Hijos de puta Nos han asesinado los sueños Forros inútiles Pajeros retardados mentales Deberían haberse suicidado En público Hacérsela de aquí Y como mínimo Fracasados de mierda Y en otra bolsa Y en otra bolsa Tengo la desocupación Más grave Que recuerda la historia Las privatizaciones Más desprolijas A los casos de corrupción Más aberrantes Terribles y evidentes Funcionarios y funcionarias Que no hicieron jamás El más mínimo honor A la función Que el pueblo le dio Forradas Frivolidades Horrores Espantos La bomba De la embajada de Israel La bomba De la AMIA El crimen de María Soledad Metido en un turbio Maremán Num político Y el asesinato Del propio hijo Del presidente Sin aclarar todavía Por miedo Para saber a quien Y estamos hablando De ponerlos en la misma bolsa No No voy a cometer Ese error Gracias a Dios Los políticos No me han dado Nada más que disgusto Lo que tengo Me lo dio el público Ustedes que llenaron Este teatro Y otros teatros Que yo trabajé Hace 20 años Que los vengo llenando Gracias a Dios Y como la plata Que ustedes ponen De la boletería Plata fresca Yo me llevo una parte Y no hubo Ni Martínez de O Ni su Ruiz Ni concha tu madre Que me pudieran cagar La plata la deposita En una parte Me lo llevo yo Robé Huí Y no me pescaron Ni a la mierda Con todo Gracias a eso Tengo independencia económica Tengo absoluta tranquilidad De conciencia En cuanto a la honestidad De mi comentario Que no quiero ofender A nadie personalmente Sino que está Harto Mi comentario De tanta ineficiencia Y estupidez Entonces Desde mis 61 años De argentino No soy un pendejito Ni un gordito Boca sucia De 30 años Que como me decían antes Ahora soy un señor De 61 años Que tiene toda la independencia Del mundo Para que a los malos políticos Mandarlos a la retablillada concha De la reputísima madre Que los recontra mil reparió Abortos Salidos antes de tiempo De la concha purulenta De tu puta madre quinielera Mirá que bien Esto No arregla nada Pero calma los nervios un montón Relaja Relaja Y encima Se creen sexys Estos hijos de mil putas ¿Cómo te podés entonces Vos te acordás de Manzano? Manzano era ministro del interior Con los quilombo Que tenía y se va Y tuvo tiempo De hacerse glúteos nuevos Está loco Es un hombre Que no tenía arreglo Que se me dice Era un bombón Y se le cayó el culo Este no era un bombón Esto era una mierda Y sin embargo Tuvo plata para arreglarse el culo Que es plata de él Pero se la metió en el orto Tan importante Era para un ministro del interior La plata Hasta Dios me libre y me guarde No se puede creer directamente No se puede creer Sabes que no se puede creer Esa cosa buena Pero son todos iguales Rico se creyó lindo Sabes Por lo menos yo interpreté Una vez que Rucau Contrapera que no lo nombró Jefe de seguridad En la provincia de Buenos Aires Duró dos meses Porque se hizo más cagada Entonces se dudo Pero el primer día nomás Le estaban sacando fotos A los fotógrafos Le estaban sacando fotos A los camarógrafos Le agarró una taca de locura Basta de fotos No quiero fotos Le agarró una taca Que salió filmando No quiero fotos Cállese Masturban con mis fotos Yo dije ¿Quién puede creer Que alguien puede masturbarse Con una foto de él? Y me quería decir Son pastillas para no coger Estos hombres ¿De dónde lo sacan? Y yo dije De algún lado lo sacó ¿De su propia vanidad? No De las encuestas Hay encuestas en la República Argentina Que pintan de cuerpo entero A nosotros Los gobernados Sí Me acuerdo con una encuesta fantástica Que se hizo en el año 1991 Año de Gloria de Menem Cuando nadie discutía nada de Menem Sobre quiénes eran Los hombres más sexys De la República Argentina Se hizo sobre 10.000 ciudadanas Argentinas De distinta edad Y condición social ¿Quiénes eran Los hombres más sexys de la República? Sexy, digo yo Yo no digo con quién te casarías ¿Eh? El amor es ciego, sordo Pero tú lo viste a la vista Ayer a la poloco Yendo el brillo de los ojos El brillo de los ojos Está bien Uno se puede enamorar de un monstruo Después del brillo de los ojos Está bien Hay mujeres que están calientes Con Woody Allen Que es un monstruo Mujeres que me escriben Cartas de amor a mí Que están locas del culo De la cabeza y de la vista Hay mujeres que se enamoraron de Borges Que él no vería Pero ella sí El viejo párpado caído El amor es más fuerte El amor es otra cosa Te casás con un monstruo No interesa nada Porque es otra cosa El amor Yo digo sexy Si vamos a hablar de sexy Tenemos que hablar de sexo Y el sexo te moviliza Cierto tipo de cosas Predominantes No tiene que ser una Apolo No tiene que ser una Maravilla No tiene que ser específicamente Tiene que tener una cosa De juventud Que te ponga sexy Sexy es que te pone caliente Sexy es que te pone cachonda Sexy no tiene un carajo Que ver con los sentimientos Y la bondad Sino que tiene que ver Con el animal Que uno tiene ahí adentro Sexy Te bestializa Sexy es aquel Que te pará las tetas Y los pezones te giran Como si fueran una hélice de avión Sexy es aquel hombre Que te hace mojar viva Aunque estés con tu novio Con tu hermano Con quien carajo sea Te mojas Sexy es aquel Que te hace aplaudir la concha Como si fuera una foca En día de fiesta Y dice A nena que de comé A nena que de comé Se entiende esto Porque yo a veces Tengo miedo de ser demasiado sutil Y que la metáfora Tape el concepto Pero creo que se entendió Esto es el fin Sexy Sexy es Sandro Ese sexy Sexy Sandro resucita viejas Yo he estado en los recitales de Sandro Y hay viejas que entran muertas No que son viejas Muertas entran Las entran la sobrina Las nietas Las hijas Y las viejas Están muertas No pueden ni caminar Caen en la butaca Y no tienen capacidad de reacción El teatro está lleno Hace calor frío Están muertas Aparece Sandro Y hacen guau Les baja la menstruación otra vez Se sacan la bombacha La borrebolea Se la tiran en la jeta Pobre Sandro Son tan grandes Que por más que quiera esquivar ¡Bum! Le dan en la cara Pero es un caballero Él dice Rosa, rosa Tan maravillosa Y las tira para el reciclaje Y mañana serás cuaderno ¿No es cierto? Eso es ser sexy Bueno En la encuesta del año 1991 El hombre más sexy De la república argentina Según 10.000 señoras Era Carlos Saúl ¡Minen! Aunque fuera hace 10 años Ya era un choto ¿Te das cuenta? ¿Dónde están esas 10.000? Porque no pueden haber muerto Todas desde el año ¿Dónde están? Para que les manifieste Mi extrañeza Como mínimo ¿Qué se les puede decir A estas damas Patricias argentinas Que sea abarcativo Corto Y contundente ¡Putas! Es lo único ¡Putas! Pero putas arrastradas No la puta Que te hace una mamá Y te hace un servicio Y te deja fresquito No la puta desgraciada Que tiene que hacerlo Porque la echaron De todos los empleos Y ni sirvienta puede ser Y tiene que mantener un hijo ¡No! ¡Putas de mierda! ¡Putas por sport! ¡Putas como la secretaria! ¡Putas que se arrastran Y se cogen un bicho canasto Con tal de tener Una mayor figuración social ¡Putas sin conchas! ¡Putas con conchas de plástico! ¡Putas trepadoras! ¡Asquerosas! ¡Imbungas! ¡Reptantes! ¡Vomitivas! ¡Horror del sexo femenino! ¡Putas de mierda! Calentarse con un enano simio Con un gato mal teñido Trajes de alpaca fosforescente Camisa turquesa ¡Dios mío! ¡Maldición eterna! ¡Maldición eterna! Sobre esas putas No tienen que coger más Ya que ese es su gusto del sexo ¡Tacle, tacle! Que tu concha Se te transforme En una playa de estacionamiento Cerrada ¡Hija de puta! Y en el puesto 18 De la misma encuesta Bernardo Neustadt Así como lo escuchan Bernardo Neustadt ¿Cómo es posible En el puesto 18 Él se cree sexy Dice que salió con un huevo al aire En la revista Cara Un huevo al aire Imaginate que Un huevo de un bebé Es asqueroso Imaginate Un huevo de un hombre grande Todo varicoso ¡Ah! Era una campaña contra el SIDA Esa foto Vos veías ese No cojo más No me expliquen Yo no hago más sexo Chao Me la corto A la mierda Chao En un país Donde menen Enrico y Neusta Son sexy Por encuesta No se puede esperar Nada serio Porque si ahí ponen la concha ¿Dónde van a meter el voto? Está todo relacionado Hay una relación Entre vagina-poder Vagina-poder Poder y vagina Y los hombres somos iguales Porque si fueran las mujeres Todas las no pasaría nada Porque es la mitad del país Pero los hombres somos iguales Poronga y ambición Poronga y ambición Poronga y ambición Nos hemos vuelto tan hijos de puta O peor que las mujeres Porque las mujeres por lo menos lo admiten Nosotros no Somos todos machos Miramos para otro lado Pero ¿Cómo? ¿No te acordás? En la época Que la señora María Julia Alpsogaray Se había convertido En un objeto erótico En ese país Fue breve pero duró Era algo imposible de creer Cuando salió en la etapa De la revista Noticias Con las piernas al aire Amigos míos Pero en este país Que está lleno de mujeres hermosas De toda la edad Amigos míos Me dijeron Che, está apetecible la ingeniera Apetecible es el padre con peluca Hijo de puta Pero tan necesitado está Tuviste preso en Ushuaia No tenías el culo Del guardia cárcel cerca Que salís tan caliente De la cárcel Que se cuide la mejide Que se cuide la mejide Nadie se salva Acá nadie Si tenés poder Podés coger Total Una culiada Le sacaba las ojeras A la vieja Y bueno A lo mejor del susto Hacía algo Porque la verdad Que la hacía social Y yo por su ausencia A ver como uno se clava Yo por esa mujer Ponía la mano en las pelotas Y todo en el fuego Yo me sacaba fotos Con esa mujer No me sacó fotos Con ningún político En la ojo La señora me sacó fotos No me sacó fotos Con nadie Con nadie Si resucita Gandhi Le digo negro de mierda Andate a la puta que te parió En algo andarás metido Andá la concha de tu madre No lo saludo ni a Gandhi Ya se acabó Se acabó Pero cómo Claro Pero sabés por qué pasa todo esto Porque se meten en la política Gente que no sabe hacer las cosas Y por qué se meten en la política Los que no saben hacer las cosas Porque tienen la carta blanca De nosotros los progresistas Los progresistas son una manga de pelotito Que le decimos Contarle que sea honesto Y después nace un carajo Nace una mierda Y encima le viene el pedo del poder Se vuelven soberbios Pero tú le decimos Nacen un carajo de nada Porque son incapaces De manejar el quilombo político Y los fachos de este país Sabés a quién privilegian A los asesinos Y a los ladrones Que robe, que torture, que mate Pero que haga algo No la concha de tu madre Estamos mal nosotros Que queremos la honestidad Y nada más Y está muy mal la gente Que dice que robe pero haga Porque de ninguna manera Rinde para un país Por una cosa que hacen Roban 100 Y esas 100 no tienen repuesto No hay que darle jamás La carta libre Ni a los ladrones Ni a los incapaces Porque por eso Está la Argentina como está Yo no puedo ensayar soluciones Pero por eso está Por más fondo monetario que haya Por más deuda externa o interna Que haya La Argentina no puede estar como está No puede haber el hambre Que hay en la República Argentina Y no lo justifica Ningún fondo monetario internacional Lo justifica Única y exclusivamente El mal accionar De una clase política Perezosa Estúpida Forra Poco ejecutiva Retardada Cuando no corrupta Es lo único Que ha podido hundir este país Esto no es Kosovo Señores Esto no tiene el drama de Israel Que son 8 siglos de odio atrás Esto no tiene el drama de la India Que son 8 siglos de hambre Absoluto Total Que ya se ha convertido En una costumbre Este país Tiene todavía mucha riqueza Y tiene mucha posibilidad Y todavía no ha tocado fondo De ninguna manera Este país tiene recursos Como para poder salir Por lo menos Para que la gente No se muera de hambre A mí el hambre No me lo explica Ningún fondo monetario internacional Me lo explica Única y exclusivamente El mal accionar De gobiernos De mierda Que no sirven Ni para espiar Es la única La Argentina No merece estar como está Yo recuerdo otro país Lo recuerdo muy bien Yo recuerdo el país De hace 50 y pico años atrás ¿Te crees que no había problemas? Había muchos problemas Había corrupción Muchas veces había dictadura La democracia no funcionaba Había un caretismo total Y absoluto Y una hipocresía Pero había algo En el país De hace 50 y pico años atrás Malos, buenos, regulares Peores, asesinos, corruptos Los gobiernos necesitaban al pueblo Y de alguna manera Todos los proyectos Incluían a la gente Necesitaban que la gente trabajara Necesitaban que la gente estudiara Necesitaban un pueblo brillante E importante Aunque sea para exprimirlos Reventarlos y joderlos Pero lo necesitaban Por eso los proyectos gubernamentales Incluían a la gente Estos proyectos excluyentes De los últimos 15 o 20 años Son de terror Y empezaron con el proceso militar Y con la política horrorosa De Martínez de Oll Y continuaron Sin solución de continuidad Con distintos discursos Pero con resultados exactamente iguales Yo recuerdo el país De hace 50 años atrás Cuando yo era un pendejo Había el mejor blindaje El mejor blindaje Trabajo había Y había trabajo digno Y bien remunerado Para todo el mundo Por eso la gente Un área de su vida La tenía resuelta El área de tu vida Que te resuelve el trabajo Y por eso El discurso de la gente Era trabajar, trabajar, trabajar Yo vivía en una casa linda Pero enfrente había Cualquier cantidad de conventillos En ese conventillo Podía haber tanos Moise, gallegos Turcos y cabecitas Y venían ¿Y qué le decían a sus hijos? Lo mismo que me decía Mi papá En una mejor casa de enfrente Elaburá, trabajá, trabajá La Argentina tiene el milagro De trabajar En Europa se mueren de hambre En Europa no hay trabajo En Europa tienen el horror de la guerra Acá tenemos el tesoro más grande Trabajá Porque si trabajás toda la vida Lo máximo de malo que te puede pasar Es que llegues pobre a tu vejez Pero vas a llegar pobre Con una casa propia Y vas a llegar pobre Habiéndole pagado carreras universitarias A tus hijos Que si no son malparidos Te van a mantener Y esto es la verdad Tan verdad Que muchos de los que nos gobiernan ahora Son hijos de aquellos inmigrantes Hijos de inmigrantes ignorantes Que tuvieron que aprender el idioma Y zapar la tierra Hijos nada más Y algunos nietos De aquellos inmigrantes Que vinieron y se rompieron el culo Y siendo pobres Pauperrimos Le pudieron pagar una educación Porque no había recortes En la educación Porque la educación primaria Estatal a mucha honra Permitía que cualquiera Pudiera estuvirse en la República Argentina Por eso la República Argentina Tenía el más alto nivel De alfabetización De toda el área Y por eso también Por eso pudieron llegar A una escuela secundaria Accesible Y por eso pudieron llegar A universidades de Derecho De Ciencias Económicas ¿Te crees que si hubieran nacido ahora Habían llegado? No Y sin embargo Esos tipos que le deben todo A aquel país Ahora se cagan Lo destruyen Y dicen Los tiempos han cambiado Nosotros estamos arriba Ustedes abajo Aprendan computación O reajen del país Porque las cosas cambiaron Hijos de puta Que te cague la reina de Inglaterra Tiene gracia Tienen corona Se creen que tienen coronita Dicen que vienen de Dios Y entonces como vienen de Dios Y hace 8, 9 o 10 siglos Que vienen gobernando Con esa manera Que te cague esa reina Está bien Que te cague un bacán No está bien Pero vos le decís Es lógico Este tipo no vio a un pobre Más que en una película Y se acuerdan de los pobres En alguna canasta de beneficio Que era de esta vieja Y le regalan cuatro tricotas Y se acabó la milonga Pero que te caguen Los hijos de los inmigrantes Que caguen la educación La hagan mierda No la hagan accesible Los que se beneficiaron Con esa educación Es de cuarta Aquella gente Que traiciona sus raíces Aquella gente Que traiciona El esfuerzo de sus padres No merece más Que el calificativo De bosta Improductiva E inmunda Y que toque Que tome el sallo El que le toque Yo no me interesa Insultar a nadie Ni me interesa Ofender a nadie Personalmente Pero las pruebas Están al canto Reverendos hijos de puta Se han cagado en la gente Por eso Por eso yo conocí A aquel otro país A aquel otro país Al que a veces quiero volver Apretar un botón Y volver Volver para ver Si puede empezar Todo de nuevo Y barajar Y dar de nuevo Yo volví a aquel país Y cuando vuelvo A aquel país Y cierro los ojos Me veo bailando El pericón nacional En aquellas fiestas Patrias maravillosas De mi escuela Claro Yo por eso le puse Pericón a este espectáculo Para recordar Que esa época es feliz Pero cuando empecé A hacer la encuesta Si te gusta el nombre Te gusta el nombre Pericón 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 Los de menos de 18 años Me decían ¿Qué es pericón? Un pericón grande Maricón compé No tenía ni idea Y un hijo de puta ¿Qué te enseñan En el colegio De la concha de tu madre? Es la danza nacional Folclórica argentina Tenemos Si tenemos Y es linda No es una paja Es un pelotudo Con un palo Un montón de cintas azules Y blanca Y damos vuelta Como caballo de calecita Media hora 40 minutos Con una monotonía De la concha de tu madre Pero es tuya Hay que empezar a querer Lo que es de uno Aunque no sea lo más lindo del mundo ¿Acaso si vos tenés un hijo feo Lo tirás por el inodoro? No, no Lo mirás y decís ¿Qué mierda es esto? Me lo cambiaron en la maternidad Esta bola negra de grasa No es mía Pero cuando la bola negra de grasa Te hacen Ah, ah, ya es tuya para siempre Yo me nabré del obelisco El obelisco Es la peor mierda Que puede haber arquitectóricamente Es una poronga Que no tiene ningún valor Es una mierda Que está puesta ahí Al tuntuni Por arbitrariedad Porque no es el lugar Donde Garay nos fundó No recuerda ninguna batalla No recuerda absolutamente nada Decidime que está puesta ahí Una poronga estúpida Retardada y blanca Yo la amo ¿Sabés por qué? Porque nació unos cuantos años antes que yo Apenas cuatro y cinco años antes que yo Y fue el símbolo de la Corrientes Ancha Yo no conocí la Angosta Pero cuando conocí la Ancha Me enamoré de esa calle Corrientes Yo soy del centro Del centro de Constitución Por lo tanto En cuanto a mi padre Primero y yo después Me llevaron a esa calle Corrientes Para mí era la calle Corrientes de la infancia Siempre llenos esos teatros Siempre llenos esos cines Siempre llenos esos restaurantes Y la gente paseaba Tranquila Sin miedo a que nadie la afanara La robara y la matara Limpia la calle Brillante la calle Corrientes Y para mí el obelisco era eso Era el epicentro de esa calle Corrientes Maravillosa Donde en los teatros Se veían los nombres de los grandes actores Y yo decía Alguna vez voy a estar ahí Alguna vez voy a estar ahí Y por eso el obelisco para mí Es la joda Es la alegría Es mi profesión Es la bohemia Es todo Si alguno me lo saca Lo mato Y como obelisco Es una mierda Es una cagada Pero yo lo amo igual Cuando uno empieza a querer sus cosas Te duele más cuando te las sacan Y cuando te duele gritas Y si gritamos todos A lo mejor Alguna vez nos lo van a sacar Cuando no nos dé lo mismo Una cosa que la otra Vamos a ser personas Cuando no nos dé lo mismo Un buen bife De chorizo De una vaca nuestra Que no está loca Del culo Ni de la ubre Porque tomó El pasto que tenía que tomar Porque alguien se acordó Y nos resulte absolutamente diferente Y no nos resulte igual Que una hamburguesa Preparada con horto De águila Podrida De Afganistán Cuando podamos hacer realmente La diferencia Ese día vamos a empezar A recibirnos No de argentinos Que demasiado rimbombantes De personas De gente De la gente Que ama su identidad Y que la proyecta Hacia los demás Y que no se la deja quitar Por eso yo quería Llamarle pericón A este espectáculo Y por eso Me quería acordar Del 25 de mayo Del 9 de julio Del 20 de junio Nuestra fecha falta Que son todas en invierno Porque nuestros héroes Son unos hijos de puta En verano Y van a tomar Sola punta del este Todo en invierno Hasta se mueren en invierno El 17 de agosto Murió San Martín Me recuerdo El 17 de agosto De 1950 Se cumplieron 100 años Hacía más frío que nunca Caía agua, nieve Tormenta de Santa Rosa Adelantada Faltaba terremoto Y estábamos todos Un frío de cagarse Nos hicieron ir al mausoleo De San Martín En la avenida de Mayo En la catedral Con pantalón corto Los boludos Hasta los 90 años Las pelotas congeladas Al borde de la cistitis Yo le dije a mi compañero Me vuelvo al colegio Se van a la mierda total El general no se va a ir de joda Que se vaya a cagar Yo me vuelvo Me vuelvo al colegio Porque en el colegio ¿Qué sabés por qué quería volver Antes de las 10 de la mañana? Porque las 10 de la mañana Era el tercer recreo Y en el tercer recreo Repartían gratis Un vaso de leche Que sabía a gloria Y todo el pan Y la factura Que se nos diera la gana ¿Y quién le daba eso? Perón, Evita O estos otros gobernadores Que te firman hasta las zapatillas No, ¿sabés quién lo daba? La cooperadora de nuestros padres La cooperadora de nuestros padres Que pagando cada uno Lo que podía Sin humillar Al que podía menos O no podía Nos daban esa maravilla Ese regalo Ese pan Que sabía a gloria Y lo pagaban En un país Donde no lo necesitábamos Para comer Porque comíamos Como hijos de puta Y no se conocía la palabra hambre Hoy en día Para darle de comer A los cientos de miles De argentinos Que se mueren de hambre Hay que hacer comedor de necesitado Como si esto fuera Kosovo Como hubiera habido una guerra Una guerra y un bombardeo Que no haya sido El bombardeo de la corrupción ¿Dónde está la plata De la República Argentina? Carajo Tenemos derecho a preguntarlo La Argentina Es un país que tiene recursos ¿Dónde mierda fue? Para que lleguen Ciento y pico De mil argentinos A tener hambre de verdad A morir de hambre por la calle Y a revolver los tachos de basura En este país Donde la gente Los tachos de basura Se podía servir Un menú de una semana En aquellas épocas Esto es inconcebible Que un argentino Tenga que quemarse Como un bonzo Como le pasó A un ciudadano en Neuquén Porque no tenía lugar Donde vivir Y lo echaban de la casa Que estaba ocupando Y dijo Me quemo Ya estoy desesperado Me quemo Y se quemó Y se murió Y no fue duelo nacional No fue duelo nacional Un carajo A nadie Le importó Tres mierdas De un tipo que tenía Los mismos derechos Que vos y que yo Mientras un argentino Se tenga que inmolar Y tantos tengan Que pasan hambre La gente que está En los gobiernos No merece nada más Que un pelo de indiferencia Y una maldición eterna Por hijos de puta Y por haber cagado Uno de los mejores países Del mundo Alguna vez Volveremos a bailar Elpericón Punto com Punto Lo que se ha perdido Lo que se ha perdido Y que nunca volverá Y la monotonía De su melodía Es solo aparente Por eso es que tanta gente No lo puede aprender Y su coreografía De vueltas y vueltas Y mucho pañuelo A más de un vivo Dejo lelo Y lo hizo tropezar Hay cuantas vueltas Tiene este pericón No es malo Es argentino Monótono Pero variado Intrascendente Y complicado Danza nativa Que da tantas vueltas Como nuestra historia Como los burros En la noria Siempre en el mismo lugar Esta tierra generosa Está llena de riqueza Y acá se vive Y se goza De los pies a la cabeza Es generosa Parcero Mala Y quizá la roban Más de cuatro aventureros Que a todo el pueblo Pero que fina la china Me le dice aventurero Son ladrones de gallina Que se han robado Todito los huevos Del gallinero Y a ver si hacemos La coreografía De nuestro gran pericón nacional Arriba los pericones Arriba los corazones Que no mueran las ilusiones Y que arrecien las relaciones Y esta dice En el siglo nos dirigieron Conservadores primero Los radicales siguieron Después milicos vinieron Después hubo peronistas Y otros golpes militares Y sigue una larga lista De muchas calamidades Agachate que vienen los indios Se nos viene el malón Para este lado Sigue las relaciones Y esta dice Si usted toma un radical Y le suma un socialista Para bien o para mal Le resulta un peronista Y si usted suma un milico Un señor conservador Con ayuda de algún rico Le sale un gran dictador Uy los ricos apoyan siempre La dictadura Y con jineta o sin jineta Terminan rompiéndonos bien La camiseta Y a ver si hacemos una vuelta Pero una rueda grande Tan grande como las ganas Que tenemos De que esta patria hermosa Se nos salve Hagan la rueda patriótica Y después la cadena Eso Hagan la cadena No la vayan a tirar La cadena todavía Porque nos faltan Tres relaciones más Y la primera de las tres dice Si el de derecha Anda pobre Y su vida es un calvario Serán negros e inmigrantes Sus chivitos emisarios Si el de izquierda Se hace llamar socialista Y hace como que olvidó La palabra comunista Uy quiere que lo lleven en cana Que en este país Tan progresista Todo puede pasar Y a ver si las chinas Se llevan la cinta celeste Y a ver si los cauchos Se llevan la cinta blanca Y entre todos Vamos trenzando Los colores inolvidables Del pabellón nacional argentino Mientras la penúltima dice Si la izquierda Se aburguesa Y la derecha Se agranda Agachá bien la cabeza Que te va a chifrar la panza Viene con hambre El tercer milenio Y si no reclamamos Lo que es nuestro Nos quedamos en el medio De la rueda Y a ver si vamos terminando Última vuelta Y última relación Y dice Estamos globalizados Dicen muchos gobernantes Y a este mundo Le han llegado Sus horas más deslumbrantes Lindo está el mundo Amigazo La tal globalización Ha borrado de un plumazo Trabajo pa'l laburante Pa'l joven educación Pa'l viejo Jubilación Y pa' todos el aguante Y si así Globalizados Con deuda externa Y eterna Siempre subdesarrollados Siempre con luchas internas Seguimos desocupados Y hemos vendido Y hemos vendido Las joyas La casa Y la camiseta Aunque esté pasado de moda Permítanme ciudadanos Que un pamfletito Les meta Quiero gritar con pasión Y sin ningún disimulo Que la globalización Se la metan En el culo Y se abarca Y se abarca Y se abarca Bueno y se acaba Viva la patria Y la maravilla Y el feliz ¡Gracias! 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 ¡Los amo! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, hasta la vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video